Gracias. 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 Me mató. Me mató. Hola, hola, hola. Vamos, vamos, que ya arrancamos, vamos. Vamos. Que está Raúl Compariucci en Sastre ya con nosotros. Hola, Raúl. Hola, Martín. Hola, Martín. Hola, Martín. Hola, Martín. Hola, Martín. Tupago. 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 Hola, hola, hola. Hola, chicos. Hola, chicos. Hola, Eduardo. Hola, Martín. ¿Cómo va? Arrancamos a full, eh? A full, a full, a full, a full. Vamos, vamos, que se sume la gente. Hay 12. En 24 arrancamos. Se hace torneito. Vamos, vamos. Esto es lo que está pegando, Nico. Acá en Argentina. ¿Qué? Vamos tirando la... Lo último. Es que eso de corba. Es que eso de corba. No, no. Santa Fe. Santa Fe. Santa Fe. Santa Fe. Santa Fe. Cumbia. Cumbia. Vamos, vamos. Vamos, que arrancamos. Vamos, que arrancamos. Vamos, que arrancamos. El programa 22. sábado 11 de abril de 2020 el villar en la cuarentena vamos ¿te llega Raúl? si no me llega pero no te sale la cantidad muy bien, vamos, vamos muchachos vamos que estamos con Nico espectáculo ahí ya tenemos el live ahí ya está, el vivo a ver quiénes están colgados así ya los empezamos a saludar a ver, a ver, a ver ahí andamos por los 20 bueno, 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 ahí estamos hola a todos hola a todos, hola a todos amigos de la disciplina del villar vamos que somos 20 dice Nicolás Acrich Omar Margonari, Matías Goyeneche vamos, vamos todos saludos a todos, programa número 22 live de la última bola estamos en vivo para toda la Argentina Uruguay, Italia y todo el mundo y ya saludo a mis compañeros oficialmente que están del otro lado bueno, Raúl Compañucci en Santa Fe ¿cómo anda? buenas tardes ¿cómo andás Martín? ¿cómo andás Martín? ¿todo bien acá? un saludo para Nico para Eduardo que sé que está en línea y para toda la gente muy bien, muy bien Nicolás, ¿cómo estás en Italia? ¿cómo están las cosas? buenas tardes a todos buenas tardes saludos a Raúl saludos a Raúl saludos a Eduardo todo bien Martín todo bien Martín por suerte en cuarentena por suerte en cuarentena y está se vino el calor se vino el calor por lo menos hacía más está más tranquila la cuarentena está más tranquila está más piola está más piola bueno, bueno perfecto a cuidarse, cuidarse Eduardo Cortés en La Plata ¿cómo estás? hola Martín ¿cómo va a todos? bueno, buenas tardes a todos los que están mirando buenas tardes a Nico a Raúl más arriba no se puede apretar el programa, ¿o no? la música full espectacular ¿viste que viene? yo rompí un poco los esquemas porque Raúl viene sugiriendo temas de los 80 en inglés y yo le largué el cuarteto a San Camisino rompí todos los esquemas espectacular muy bien muy bien muy bien bueno les anuncio lo que tenemos para hoy hoy tenemos un programa súper interesante pero súper interesante porque vamos a tener a un gran jugador cordobés varias veces campeón argentino Carlos Coria Carlos Coria va a estar charlando con nosotros vamos a tener además la segunda parte el tramo el segundo tramo de la entrevista que realizamos de ibas atrás con Fernando Moscatelli una nota impresionante muy extensa linda la dividimos en dos partes después tenemos un bloquecito con imágenes de una entrevista Amado Jador rememorando justamente lo que fue la vida de este deportista argentino Santa Fe así que vamos a tener un pequeño bloquecito de Amado Jador con la palabra también de Pablo Lojudice Pablo Lojudice va a estar hablando como diría ayer de Pablo Jador y también tenemos un pequeño sí, decime Raúl no nada no nada bien y tenemos un pequeño bloquecito también un pequeño audio de Lopoldo Sebastián Marcos que nos va a estar hablando también de Amado Jador y entre otras cosas también tenemos una palabra autorizada por cierto de Pablo Lojudice que va a estar dialogando entre otras cosas va a estar hablando de Néstor Gómez o lo vamos a poner hoy o va a quedar para mañana pero lo cierto es que tenemos la palabra de Pablo Lojudice el gran Pablo Lojudice la leyenda viviente del villar argentino hablando nada más ni nada menos que de otro grande de Néstor Gómez también bueno me queda por destacar entre otras cosas que vamos a tener las columnas de Raúl Compañucci explicando teorías de una banda vamos a tener también golpes de tres bandas de Nicolás Filla y así que tenemos tenemos un montón un montón de cosas tenemos un montón de cosas ¿qué color son las medias que usás Nico? ¿se vieron? ¿se vieron? ¿se vieron? ¿son verdes? y son las de y son las de la que uso para hacer pilates ah muy bien muy bien muy bien mirá mirá que color ostrala 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 a ver que buena que está yo tiene la goma atrás para no patinar para no patinar mirá vos nosotros acá para no patinar le metemos recorte de diario ¿viste? le hacemos le hacemos el molde con la plantilla muy grande che bueno seguramente también Eduardo vas a vas a estar con una columna en el día de hoy si, si no hay problema siempre hay algunas cosas para hablar y preguntas que hace la gente así que hay no hay problema bárbaro bárbaro bueno así que bueno quiero saber a ver si escuchan bien también a Eduardo del otro lado ahora me van a decir si lo escuchan perfecto Eduardo Cortés que va a estar con su columna también hoy de reglamento y eventualidades así que ahora me van a saber decir si apareció la voz de Eduardo Cortés bueno mucho para hoy bienvenidos al programa ya somos un montón en esta cobertura en este sábado un montón enganchado se viene un programón en un ratito Nicolás Filia con los audios así que Eduardo bueno a modo de adelanto nada siempre las temáticas a tratar que van surgiendo programa a programa esas cuestiones que hacen a lo que va aconteciendo torneo a torneo más que nada y que queda evidenciado en el paño verde claro sí Martín sí más que nada con los que siempre hablamos y consultamos a los que tengan dudas que por favor las tiren acá que las escriban que nos manden mensajitos y tratamos de ir ilusionando cuáles son las cuestiones de las que tenemos que hablar ayer y antes de ayer hicieron algunas consultas así que bueno vamos a tratar de evacuar esas dudas y bueno y después seguiremos charlando a medida que vayan surgiendo nuevas bárbaro Eduardo te despido hasta dentro de un ratito y ya nos metemos en la temática de Nico que tiene hoy unos videos interesantes también así que bueno nada te quedas con nosotros seguramente en el chat bueno sí sí como no aprovechamos estamos en contacto muy seguido pero igual para mandarle un abrazo grande a Nico y a toda su familia que ya saben que los quiero mucho nos hemos quedado juntos así que bueno un beso grande para ellos y bueno rogando que esté todo bien en esta época tan difícil que están viviendo sobre todo ellos allá nosotros bueno todavía gracias a Dios estamos un poco más tranquilos pero bueno un abrazo para todos gracias un abrazo un abrazo un abrazo ahí estaba Eduardo Cortés con nosotros y bueno Nico nada la gente contenta en el chat mucha gente que ya te te está mandando saludos agradece que nos acompañes desde el viejo continente y bueno te propongo ya meternos en lo que van a hacer lo que es habitualmente tu columna y ya meternos un poco en esos videos que están pautados para hoy tenemos el video tenemos mucho para que vos hoy aportes con tus conceptos claros y que habitualmente lo haces en los videos que subís a tu página y bueno y acá lo clarificás así que nada tengo por ahí dando vuelta el video ahí ya lo tengo posicionado y si querés le damos le damos vía libre como para que empieces a escucharte bueno perfecto perfecto mira yo mira yo en el día de hoy el día de ayer bueno no este es el de hoy puse tres 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 bandas siempre con tengo un esquema de seguir con las con los tres bandas de corrido y bueno entre eso puse estos tres reunidos en un solo video están todos en un solo mismo video los tres no hay tres videos hoy ahí va solo los tres ¿por qué? porque son los tres muy iguales ¿no? los primeros dos son parecidos obviamente las distancias son distintas necesito que la mía está la vida que tira está perdóname perdóname le voy a pedir a Raúl que se quede con el audio nomás así que fluye mejor la tecnología de este lado ahí me voy ahí me voy listo dale gracias Raúl si Raúl me confirma la bola mía está a la altura del 40 de la banda larga y al 4 de la banda o al 4 o al 3 o al 4 de la banda de la banda corta están los dos en el mismo en el mismo cuadrado ok y bueno el primero que la bola la bola adversaria está al 15 de la larga y al 5 de la corta yo ahí bueno yo ese tiro lo tiro con bola llena porque los tres son los tres tiros son casi derechos digamos y ¿y qué pasa? se puede tirar sin efecto pero sin efecto la villa la villa nuestra no va a murarse o acercarse a la banda corta ¿no? o vinida para el hoyo si vos le pegás derecho sigue corriendo y y no tenés el mismo quedo poniéndole un poco de efecto a la derecha ¿no? a hora a hora a hora a hora a hora yo si me explico el efecto que se le da es a hora una a la hora a la hora trece ¿no? a la hora trece ¿no? ¿me explico bien? ¿me entienden? a la derecha a la hora trece arriba y bueno hay que calibrar bien la velocidad primero me parece si no me equivoco porque no lo estoy viendo llega a la banda corta del otro lado la buena adversaria y y esta va cerca del diez diez ocho de la corta la nuestra y la adversaria llega a la banda corta tipo once doce claro la propia tipo ocho la banda bueno no es fácil calcular la velocidad porque uno a ver uno lo más fácil en este tiro es calcular la velocidad con la bola del adversario como siempre fue entonces no es fácil calcular de la velocidad justa ahí si yo la hacía un poquito más corta yo me mudaba pero bueno son muy delicados como 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 tiro para tener la perfección después está el segundo tiro que el segundo tiro es parecido pero está a la altura del veinte de la larga y el diez de la corta y se tira igual hay poquísima diferencia en la misma posición se tira igual en la misma posición se tira igual cuál es la dificultad que más la bola se acerca al centro la bola adversaria se acerca al centro de la mesa es mucho es mucho más difícil apurarla es mucho más difícil apurarla con la misma velocidad me explico porque hace porque hace más trayectoria porque hace más trayectoria el tercero el tercero el tercero es el 95% de la bola casi casi hay que agarrarla un poquito más flaca y darle efecto el efecto sirve también para hacer la cuadrada que tiene efecto sale muy muy anormal el tiro es siempre conveniente darle un poco el efecto a la derecha porque le hace hacer un ángulo más cuadrado y y y hace que mejor le corremos la nuestra ok si el efecto toca la banda larga viene el derecho y después va a los para los que va a la corta 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 te hago un botanito escucha el efecto el efecto ahora con ese efecto teóricamente cuando toca la primer banda larga la propia cierto ahí es como que se busca frenar un poquito cierto se busca frenar un poquito más que nada o sea por eso si se frena si se frena un poquito si frena un poquito más que nada más que nada sabe lo que hace ese efecto la endereza y la hace venir la hace venir para el 10 porque si yo no le doy efecto no va al 10 no, no, pega claro pega en el 15 o en el 20 hasta por pegando el 18 claro y otra cosa y otra cosa el tercer tiro no hay que darle de corrido y basta hay que tratarla un poquitito hay que hacerla en tiro un poquito el tiro porque si la dejamos andar de corrido de corrido sale largo porque está muy despegada de la banda entonces hay que pegarle un poquito más fuerte el resultado es el mismo pero se le pega más fuerte sí porque tiene que recorrer más también y porque tiene un pedazo más grande la bola está en el 20 con el 20 creo no me acuerdo el 20 25 me parece no sé la tercera la tercera está sí 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 al 20 de la larga al 20 de la larga no la tercera no ya te digo 25 25 y a cuánto 25 15 o 25 20 no 25 15 25 15 bueno no está en la línea central exacto ya con ese con ese tiro con esa posición hay otros tiros yo tiro ahí porque quise hacer ver el tres bandas de cosas también está de pique para venirse al centro ahí ya hay perdóname voy a a ver si mejoró el audio y le pido a los que están del otro lado que me avisen porque creo que mejoró un poquito el audio tenías un doble salías con un poquito de eco pero ahora mejoró me van a decir del otro lado disculpen sigan sigan ustedes y y bueno son muy parecidos y importante la velocidad obvio de este golpe de este golpe no sé si hay algo que no entendieron si no por ahí no me expliqué bien no sé no no perfecto no no ya yo estaba un poquito pendiente del audio porque me avisaron me avisaron un poquito de que salías con eco pero ya igualmente igualmente no es un tiro difícil yo puse una dificultad de siete siete y medio porque no porque la bola es tan cerca no es que no es tanto más que nada es para que la para que la gente o para el que está aprendiendo entienda cuáles son las 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 cosas que hacen las bolas no la trayectoria que hace una y la otra eso para ver ese ejercicio este tiro es para hacer ver eso la trayectoria que hacen las dos bolas que tirando de cualquier otra forma el tiro viene completamente distinto el tiro número tres rico te hago una preguntita el tiro número tres cuál sería el ideal que deben quedar las dos bolas cuál sería el tiro ideal si perfecto en qué posición debería quedar si fuera el tiro perfecto bueno mira el tercero si uno decide tirarlo de esa manera no es fácil poner la bola a la banda porque vos imaginate qué trayectoria tiene que hacer la bola ok la idea la idea la idea es que la idea es que la bola adversaria no tendría que llegar a la corta pero pero no es así porque también le tenés que pegar un poquitito más porque si no se va es complicada ahí se busca ir al hoyo y lo más posible la murada pero no es fácil o sea que sería la propia buscando el hoyo la propia o la adversaria que quede dirección del hoyo claro porque a ver yo en el tercero me parece que la mía la mía que hizo la mía o el 6 de adentro digamos no me acuerdo cómo entró no lo veo bien yo vos Martín que lo estás viendo yo te digo por el tiro el ideal el ideal es que vaya a la corta el ideal es que vaya a la corta y que se amure la nuestra Nico en el golpe que ejecutaste que tenías 7,5 sí sí ese es el tercero saqué la mosca y la mía se amuró no no la tuya pegó en la corta y corrió un poquito más y quedó como alineada al hoyo una cosa así alineada el tiro es ese es tratar de hacerla un poquito más corta que no llegue hasta el hoyo pero bueno pero porque qué pasa si vos llegás al hoyo le pegás fuerte pagás 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 como se dice banda y bola es lo aconsejable hacerla un poco más corta esa era mi pregunta sí pero estamos hablando de a ver cosas que no son fáciles de calcular y más cuando hay un partido por ahí que está tirado que está un poco depende a ver le puedo aconsejar mil veces ese tiro también por ejemplo acá si use erra sobre cerrado es bueno y si se erra abierto también es bueno en ese sentido que no sale errores grandes si se sale cerrado o larga ¿me explico? eso es lo bueno que tiene ese tiro que si vos le pegás y te sale un poco larga van al hoyo las dos y listo van al hoyo las dos y listo claro bueno a ver la gente cómo está recibiendo interesaría sería interesante que a través de los likes de los me gusta vayan avalando esta columna de Nicolás Piglia si van entendiendo los conceptos del jugador ítalo argentino porque realmente me parece y vos Raúl seguramente coincidís conmigo de una riqueza para destacar el hecho de tener las imágenes avaladas con con el punto de vista de Nicolás que fue el gestor de estos videos a modo de que las categorías vayan teniendo los diferentes jugadores de las distintas categorías vayan teniendo material informativo ¿no? Sí viste te lo digo todos los días Martín que ojalá la gente alcance a comprender la magnitud de la importancia de lo que está hablando Nico y subiendo Nico todos los días ojalá todo el mundo porque es invalorable porque es muy difícil encontrar estas cosas o alguien que se preste hacer esto es muy difícil así que bueno viste que te lo digo todos los días Martín ese es mi punto de vista ¿no? Una cosa que gracias una cosa que quiero agregar volver Raúl si querés volver así ya pasamos al próximo plano Cínico ¿qué decías? Esos tiros de acompañados de tres bandas que están cortitos ahí que están fáciles puede pasar puede pasar son tiros donde la bola se puede se puede como se dice enzucar acá como se dice cuando se monta la bola montar montar sí se monta se monta la bola y hay que estar hay que tener cuidado a veces se elige tirarlos de una velocidad más rápida para no arriesgar que se monte porque si la bola está si hay humedad si la bola está suya si la mesa está sucia y está en un determinado punto de la partida a veces no es no es importante llevar la tuya al hoyo sino evitar que porque es mucho el riesgo que pase que pase que se monte en esa bola bueno esta experiencia me han pasado muchas veces lo recordás cuando te pasan situaciones puntuales decisivas entonces no no la tiro mal yo la tiro y listo Nico no te pasa a vos que por ejemplo en un tiro te voy a cambiar de tiro en un tiro en un pechito que nosotros le decimos un traversino de frente digamos de ustedes empujada suave no tenés miedo por ejemplo cuando jugás sobre bola llena no tenés miedo que se te monte y no llegara a veces cuando tenés que jugar la poner si y te digo más es la última opción si la puedo tirar rápida la tiro rápida mirá vos que bien un dato impresionante en Argentina se juega mucho despacio en Italia no en Italia el juego es distinto esos errores no pueden pasar por ejemplo si votas en una partida te hago un ejemplo y a 100 o a 60 el otro tiene 55 54 56 y vos tenés 30 y lo tenés que poner adentro hay que tirarla si querés defenderte pero si no hay una necesidad la opción es no tirar despacio no podés someterte a un probable monte de bola ¿me explico? bien qué buen dato qué buen dato y cómo lo remarcaste vos en Raúl sí quería hacer otra preguntita suponete sobre el mismo tiro pegándole más arriba más más al medio más abajo podés evitar un poco digamos evitar un poco la montada pegándole más arriba más al medio más abajo de alguna manera el método digamos de la montada para que que no los escuché porque se me se me repitan mira con respecto a ese tiro suponete pegándole a tu bola o más arriba o más al medio o más abajo hay alguna posibilidad de que haya una disminución de la posibilidad de que se monte de acuerdo a dónde le pegás no cuando se tira despacio es cuando se tira despacio se tira arriba el 95% de la vez se tira arriba y no se sabe bien porque nunca obtuvieron el hecho por qué se monta no sé si a veces porque es estático el problema si la bola está sucia bien bien no se saben porque yo nunca a veces vos ves la bola que está sucia y te parece que es eso pero a veces no está limpia no se sabe cuál es por qué pasa estoy seguro que en el momento de decidir un tiro importante esas cosas se evalúan es una de las fundamentales antes de hacer un error en una partida pero vos fijate una partida de un campeonato italiano de la BTP entre los campeones y fijate cuántas veces va en el espacio claro acá se juega con otra velocidad bueno el que juega bien con todas las velocidades muy bien sabe mucho también de 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 antes de elegir por ahí una bola tan delicada como puede ser de empuje en Argentina se juegan los empujes mucho pero yo no lo aconsejaría porque si no está en una situación muy muy buena con el como se dice con el puntaje si, si bien, bien bueno Raúl, quedó algo en el aire dando vueltas, hoy lo hemos tenido desde el arranque, nos acompañó desde la apertura del programa Nicolás Silvia desde Italia no sé si querés hacerle alguna consulta ya a modo de dejarlo conectado pero bueno, nada seguir avanzando y yo ya le pregunté demasiado no quiero que se canse Nico ya está ya está Nico, ahora si querés te podés quedar porque se viene el profe Compañucci que va a explicar unos tiros de una banda con gráficos con teorías así que te podés quedar me interesa me interesa quiero aprender quiero aprender algo ahí porque me interesa no porque ya veo ya veo cuál es tu inquietud ver cómo explica el profe y en cualquier momento decirle mirá te mando te mando el pasaje que se venga Raulito que se veniste Raulito veniste esperá que pase el coronavirus esperá que pase el coronavirus no, pero che qué collar de esto con audio bueno sacá la cámara y está seguí compartiendo con nosotros ahí está bueno Martín qué collar de plomo que me ponés con Nico con Nico mirándome bueno nos va diciendo cómo arrancamos si le gustó esta apertura con Eduardo Cortés en La Plata con Nicolás Filia en Italia con Raul Compañucci en Santa Fe y con quien les habla Martín Marinho acá en Necoche a ver todos empiezo a saludar a Rubén Portman a Daniel Tavares a Sergio Gamora Arena a Horacio David Rossetti Carlos León Pablo Quesada Jorge Lievana y bueno y también Raul Badaloni que hoy estuve en contacto con él y que me dijo ayer en el casucio programa lo iba lo iba a destacar a ver a ver si estamos saliendo bien con el audio a ver estamos bajo con el audio a ver que me digan del otro lado si estamos bajo con el audio a ver me van a decir si estamos bajo con el audio por la duda subo un poquito cualquier cosita me dicen si hay alguna copia o algo les decía Raul Badaloni estuvimos hablando con él hoy con él este oyente que nos acompaña todos los días y me dijo Martín acerca de las coordenadas que hablamos se llama sistema de coordenadas cartesial ¿eh? trabó un dato que seguramente se lo sabía pero bueno para si fuera la gente además además ¿sabe qué? ha sido muy grato de hablar en la tarde de hoy con él porque se ve que el hombre conoce mucho de geometría de física nos va a venir al pelo para para alguna inquietud que tengamos ¿qué le parece Raul? él vive a 70 kilómetros de mi pueblo pero viene a a las peñas que hacemos a veces bien bien ahí estamos arreglando el audio ahí creo que ya estamos bien con el audio una vez que se fue Nico había que reestructurar todo bueno decíamos saludos a Raúl Badaloni seguramente como decías Raúl lo conocés también y vamos a estar va a ser material de de apoyo ante las inquietudes que tengamos en el orden de la física y geometría bueno saludos ¿sabe quién se conectó? Daniel López de Italia dice hola Martín y Raúl feliz pascua para todos así que hola el gran Daniel López Mirta Falcón y Sergio Barabale Marcelo Crespo cuánta gente cuánta gente qué programón nos espera hoy Raúl sí sí bueno un saludo para para Carolo no para Daniel que se engancha todos los días y está saludando así que bueno también otro de nuestros columnistas estrella otro de nuestros columnistas estrella a ver cómo estamos con el audio ahí a ver ahí si estamos bien con el audio subo un poquito más sí sí estamos bien con el audio ¿ahí? sí estamos chequeando el audio perfecto perfecto bueno Raúl ¿qué le parece si nos vamos a la primera llamada telefónica que tenemos para el día de hoy? dale el primer contacto bien como usted diga Martín bien como usted diga Martín bien 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 o usted quiere desarrollar sus conceptos vamos primero a usted me parece yo estoy a su disposición Martín yo estoy a su disposición Martín sí vamos primero a lo suyo bueno porque hay mucha gente interesada inclusive mensajes por privado hay Santos Perotti también que está mandando información mucha gente interesada por mensaje privado también y que lo ha manifestado en las secciones anteriores queremos que el Profe Compañucci avance avance porque está dando vuelta siempre lo mismo yo les dije yo les dije no los tengo que sujetar un poco porque quiere mandar todos los conceptos de golpe y eso se va a complicar después entonces es un poquito para no abrumarlos con números exacto yo soy el primero que quiere saber no Nico después hablamos por privado escuchamos muy bien Nico del otro lado muy bien bueno nos vamos al Profe Compañucci a ver le pongo ya el primer gráfico sí el número uno que tiene el uno a la izquierda yo manera de introducción Martín voy a decir lo siguiente es simplemente un sistema muy sencillo muy sencillo especialmente para la gente que no que todavía no utiliza los números y que estuvo viendo estos programas muy fácil recordar los números estos o sea no es no es una cuestión simplemente un método para pegarle a la bola digamos después cada uno buscará su taqueo cierto pero es simplemente para pegarle a la bola este es el primer gráfico después mañana avanzaremos cuando las bolas están en otra posición pero bueno ¿Usted los está buscando Martín? ahí está muy bien ahí está bien bueno acá tenemos este es un sistema para cuando las bolas están alineadas en el centro de la mesa a lo largo de la mesa es un sistema muy sencillo hay que enumerar las coordenadas verticales de 10 en 10 fíjense en la banda de arriba van de 10 en 10 yo aconsejo empezar desde el lado de la desde el lado de la bola propia poner el 0 porque puede también se puede utilizar desde el otro lado empiezo con poner el 0 del lado de la bola propia de 0 a 80 sobre la banda larga para ubicar la bola la bola contraria y la adversaria no tenemos que utilizar acá por donde pasa nuestro taco por la culata nada de eso para esta teoría ubicamos la bola propia primero vemos que está las coordenadas están numeradas de 0 10 20 30 40 50 hasta el 80 y ubicamos en qué coordenada en qué línea vertical está puesta la bola en este caso la bola la bola blanca está puesta sobre la vertical 20 luego divisamos la bola adversaria corremos la medida siempre de frente a la vertical debemos que está sobre el número 65 está entre el 60 y el 70 con este sistema es muy sencillo lo único que tenemos que hacer después es sumar los dos números sumar los dos números que nos dio en este caso 20 y 65 y luego dividirlo por 2 luego dividirlo por 2 ¿se va entendiendo Martín? ¿se va entendiendo Martín? perfecto bueno ahí vemos 60 65 bola propia 20 más bola adversaria 65 nos da 85 dividido 2 tenemos que pegar en el punto 42 y medio que es la misma numeración que usamos para divisar las bolas fíjense que apuntamos siempre al diamante a la madera no al filo de la banda sino al diamante fíjense que está sobre el 42 y medio en caso en caso que las bolas estén más alejadas entre sí que ya se vayan acercando por ejemplo al 10 y al 70 por ejemplo bola propia dicen ahí hacemos la misma cuenta la misma cuenta dividimos por 2 sumamos y nos atrasamos un puntito porque al estar más alargadas puede patinar un poquito más la bola y si están cerca de las bandas ya cerca de las bandas cortas yo aconsejo por lo menos atrasarse dos puntos en este tiro repetí eso por favor Raúl ¿cuándo es un punto y cuándo dos puntos? cuando las bolas están en posición central digamos acá están 20-65 20-60 en esas posiciones o más cerraditas por ejemplo puede estar la propia en 30 30 y tengamos por un tiro 30 y 50 esas bolas se tiran se hace la suma y se divide por 2 directamente se tira al número que da el resultado que da el resultado de la división ahora si están alejadas sobre la madera Raúl sobre la madera sobre la madera pero si están alejadas entre sí las bolas si están más alejadas digamos en posición 10-70 que nosotros nos damos cuenta que están más alejadas por ejemplo en una posición 10-70 10-68 10-75 conviene hacer la vuelta completa y luego atrasarse un puntito pegar un poquito más atrás porque al estar más alejadas la banda va a estirar un poquito más al entrar más de costado la bola de uno y si están cerca ya de las dos cerca de la banda de la banda corta digamos siempre en el medio yo aconsejo atrasarse dos puntos el tiro el golpe es un tiro una bola suelta con un poquito de efecto arriba efecto uno le digo yo once once y media y yo es simplemente para dar la bola ahí tenemos un videíto ¿vos lo tenés a mano el videíto? que te martí de hoy pone lo que debe el gráfico número 2 el gráfico número 2 ya te digo lo que es es para cuando la bola está alargada bueno ponele el 2 ponele o pongo el video ponele el video que es con respecto al video con respecto a la primera explicación es cortito tuvo la diferencia bueno tenemos que nombrarlo ¿cierto? a Martín Carra que tiene una mesa en su casa y se prestó para filmar este videíto cortito fíjense ahí están las bolas ahí indica dónde está la bola yo no lo estoy viendo completo Martín se ve cortado arriba ahí está ahí está están las bolas en la posición que yo hice la explicación la bola propia en 20 y la otra en 65 va a ser el tiro simplemente para dar bola nada más es para que vea la gente el tiro bueno la agarra de pasabola pero bueno la bola la dio es simplemente para la gente que todavía no entró en las teorías y bueno ahí está una linda una linda un lindo sistema para empezar a entender también de los sistemas ¿no? muy amable Martín también se prestó a filmar los videos vamos a tener dos videítos de estos Raúl Raúl sí 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 chico te escucho este esquema que vos utilizás que es muy base yo lo uso para mis alumnos ah bien exactamente como lo explicaste no no espectacular lo que hizo poné el segundo el segundo gráfico que explico el tema de vos lo usás igual Nico cuando las bolas están alejadas también lo haces atrasar un punto dos puntos igual sí 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 porque porque patina la bola no sabes el ángulo es más abierto tenés que seguramente estar dos puntos y a veces tres sí a veces tres claro con las mesas nuevas sí sí a veces es cierto bueno y después bueno ahora ya pusiste el otro gráfico ahí está bueno el otro gráfico ahí es cuando las bolas están alejadas en este caso en este caso puse la bola la bola propia nos fijamos está sobre la vertical 6 y la bola adversaria está sobre la vertical 70 ahí dice 65 pero está mal adentro del billar dice 65 pero ahí me equivoqué la bola está sobre 70 sumamos sumamos los dos valores sumamos los dos valores 70 más 6 es 76 dividido 2 nos da 38 pero como las bolas están alejadas acá le puse que le restamos el estir de la mesa en este caso lo calculé en 1 o sea que en vez de 38 vamos al 37 la bola alargadita con un poquito de efecto para que no haga ningún defecto la bola me parece que se entiende bien Martín ¿cierto? sí, sí se entiende perfecto a ver la gente del otro lado seguramente también nos van a dar su veredicto pero creo que a grandes rasgos todos todos están entendiendo a la perfección porque el gráfico ayuda y las imágenes también en el video certificar ¿no? gracias a la colaboración de Martín Carra que tiene una mesa en su casa así que nos va a venir al pelo mañana si me das permiso Martín voy a complementar esta teoría esta teoría para cuando las bolas están desfagadas digamos no están en el centro de la mesa voy a complementar esta teoría con una compensación muy particular que está muy linda está muy linda y la puedo usar gente yo pienso porque da muchos resultados pienso que gente de todas las categorías puede usar esa teoría y viene un complemento cuando la una está la propia está a lo mejor adelante de la otra cuando la otra está adelante bueno hay dos métodos pero siempre complementando esto que estamos explicando con los mismos números y todo es hermoso ese sistema así que bueno que el que tenga alguna duda que vaya haciendo preguntas por el chat o correcciones preguntas o correcciones que está bueno que vayamos corrigiendo entre todos ¿qué te parece Nico? muy bien vos siempre vos siempre dándome la derecha vos tenés que hacerme crítica Nico vos tenés que decir los defectos tenés que hacer las críticas no no estuviste impecable no te apoyas bueno bueno Martín querés que querés que aclare aclare algo más pero es muy sencilla esta teoría muy sencillita es muy sencillo muy sencillo básicamente me parece que el dato acá es que la gente puede tener alguna dificultad solo aquel que que no que bueno que por ejemplo no tiene en cuenta que la numeración a impactar es sobre la sobre la madera y no sobre la goma claro siempre 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 o sea en la mayoría de las teorías que yo así expongo la mayoría utilizo la madera la madera porque viste que se hace difícil calcular digamos cuando una bola está angulada calcular pegar calculando el filo de la banda es muy difícil en perspectiva hay cálculos bueno hay cálculos que bueno si apuntando a la madera la bola pega tres puntos más atrás bueno hay cálculos para distintos tiros pero bueno no podemos avanzar en eso siempre sobre la madera todas estas teorías hasta ahora son sobre la madera en dirección a los diamantes bien perfecto 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 bueno compa eso un poco para calmar a la fiera que estamos haciendo desde hace varios días que el profe vaya avanzando vaya sacando el repertorio del libro que está está negando dice ¿qué pasa con compañeros nos nega nos nega la información no para no lo que están diciendo y yo no yo le digo no lo estamos conteniendo un poco al profe porque imagínense que en dos semanitas cuatro o cinco teorías las numeraciones van a ser difíciles para 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 la gente la gente que no maneja teorías claro pareciera que estamos hablando en chino ¿cierto? entonces hay que ir despacio yo entiendo la gente que sabe teoría esto es una pavada digamos entre comillas es una pavada pero la gente que no sabe teoría se confunde mucho hay mucha gente que se confunde mucho algún día voy a explicar también que eso Nico lo sabe muy bien ahí fíjense en los dibujos que estuve haciendo yo pongo la trayectoria cómo sale la bola porque uno a veces lo dibuja la línea sola y no pone dónde pega la bola en la banda que la bola impacta en otro lugar que nosotros apuntamos entonces digamos la 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 entrada de la bola la salida es totalmente diferente porque la hacemos solamente con la línea con la línea teóricamente después perspectiva pareciera pareciera que el ángulo vamos a errar bola entonces tuve la 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 precaución de dibujar la bola donde impacta en la banda larga para hacer la trayectoria correcta por si no fijate yo tengo un dibujito más que tal vez ya lo vamos a analizar eso tendría que dibujarla diferente y bueno y teóricamente estaríamos errando todas las bolas ¿no? entendiste Nico lo que quise decir si se entendió yo tengo bueno yo aprendí a jugar en Italia mi papá no sabe la teoría ya no juega con teoría nunca juega con teoría si juega poquísimo tiene algún tiro pero esto él creció así siguió así mi papá y yo yo tengo un amigo que es como vos más o menos es una enciclopedia de números y bueno yo cuando yo cuando me llama a veces me llama me dice me dice que tengo un número nuevo y se inventa esto de las tres o cuatro numeraciones por ti me vuelve loco me vuelve loco tenés que aprender eso me da un ejercicio para aprender a mí claro ya está bien sí, sí bueno buenísimo me llevaría bien con ese hombre yo me llevaría bien tiene el billar en la casa tiene un restaurante con el billar en la casa y me llama y me dice entonces voy allá y lo probamos está bueno está bueno bueno amigazos nos vamos a poner en contacto con este jugador cordobés que ha tenido tiene varios típulos acuestas argentinos ha participado de competencias internacionales bueno vamos a hablar con el señor Carlos Coria Carlos ¿cómo estás? Martín Raúl Nicolás te saluda bueno ¿cómo estás pasando la cuarentena? realmente estamos pasando la cuarentena en casa como licente o estudiándose igual y haciendo paso para poder poder un perno pronto en una sala de billar que tanto nos gusta más ocio bueno un saludo Carlos un poquito vamos a ahí te saluda Nicolás un saludo un saludo un saludo todo en orden todo en orden todo en orden por suerte todo en orden por suerte todo peor bueno me alegro mucho mandar un abrazo grande el papá y la mamí me alegro mucho me alegro mucho muy listo las cosas de las introducciones que ponen que todos abiertan un saludo que se puede tener hermoso gracias bueno Nico bueno en este caso Carlos bueno hablar un poquito de lo que han sido la competencia en todo este tiempo la carrera es amplia hace tiempo que desarrollaste títulos se me vienen a la mente títulos argentinos creo que en los años 90 y también en la década en esta última década una una para la trayectoria no realmente este juego si el partido no de este no es que será que puede ser una de esta perdida para bueno a ver si te puedo a ver si te puedo mejorar un poquito la audio dale un poquito más fuerte dale ¿me escuchás ahí Carlos? pará pará Nico ¿estás haciendo algún cóctel está usando la batidora no ah Raúl capaz que ahí te voy a pedir que cortes un cachito el audio no pero no no hay nada lo corto lo corto ahí voy no no bueno escuchamos un ratito y después yo te aviso cuando hacemos la entrada hace mejor bueno Carlos a ver si me escuchás bien ahí si te escucho bueno perfecto ahí estamos si si te escucho bueno contame un poquito cómo fue el desarrollo de tu carrera cómo avanzabas ahí me decías que tu viejo te ponía un un cajoncito de coca cola para llegar a la mesa a ver cómo era eso vamos a situarnos realmente en el viejo casino español la gente llamaría mi padre era el concierto del club y me ponía un cajón de coca cola para que llegara a la mesa y jugara jugara a la gran bola principalmente al principio jugaba a la gran bola ni se me ocurría jugar al casino que en aquella época era casino este bueno y yo mis primeros maestros que he tenido que he visto en mi club y que yo los miraba detenidamente Fósforo Contacino Colacho Requena Lechón Pietro bueno Elio Rovira un montón de jugadores en el cual uno iba viendo y fui creciendo y después jugando a la gran bola y después bueno me mandé a este a este mundo de Villar tan lindo que era casino en su momento y bueno y durante 30 años lo que estamos practicando bien y siempre tuviste la posibilidad de estar en la máxima competencia obvio que los inicios no pero digo ¿cómo fueron esos inicios cuando empezabas a mezclarte con ese lote importante o a dar los primeros pasos en las categorías más altas en qué año aproximadamente qué adversarios te encontrabas te cuento más o menos bueno en el año 1991 jugué el juvenil en el club español de la Barriga jugamos la final con Eduardo Cortés en el cual participó Nicolás Vidia bueno ahí salí campeón argentino juganito tuve la suerte de salir y campeón una muy linda final con Eduardo año 91 hace hace 30 años casi que pasó ese torneo este bueno y después en el año 94 empecé a jugar en primera jugué mi primer provincial contra un un jugador que que me encantaba ver como el sur un girado algo tan tan fabuloso que he visto en mi vida jugar una final con él bueno y ahí empecé a competir campeonato provincial después en el 96 campeonato argentino y bueno y quedando en la categoría ante la primera después hicieron los máster después bueno y actualmente estamos compitiendo realmente una vida arriba de una mesa de vida claro 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 y bueno y se me viene a la mente preguntarte sobre ese ese momento digamos donde los resultados no se te daban donde después de haber consagrado donde tuviste la posibilidad de salir campeón argentino en varias ocasiones después llegar a la complicación de no pasar las zonas en los circuitos me imagino que es un momento difícil ¿no? y qué contradicción que genera el juego si realmente como decís vos por ahí estás muy bien y por ahí no se toca jugar también y bueno por ahí no pasa la zona yo creo que haciendo comparaciones del juego de antes y ahora es medio es medio difícil pero pero bueno si te puedo llegar a dejar una opinión rescato dos cosas desde el juego de antes y del juego de ahora obvio que jugadores yo te quisiera nombrar un montón de jugadores para no para no olvidarme de ninguno pero bueno mi reflejo en el billar como te digo el zurdo Girardo el maestro Filippi y bueno y después el eterno inolvidable y el el que fuimos todos los alumnos Pablo Lullu dice que realmente una persona viéndolo jugar al billar le sacas todo y me parece que que indirectamente no tanto como como Walter como Cito como Longo como del Marcelo de la Gáspera yo también soy alumno indirecto de Pablo Lullu dice que para mí para mí sin ánimo de ofender a nadie ha sido lo más grande que dio el billar muy bien muy bien estamos hablando con Carlos Coria con este gran campeón argentino en varias ocasiones y bueno tenemos la posibilidad de de alguna manera rememorar aquellos inicios de este jugador y bueno después verlo siempre en las competencias ahora en el último tiempo parece ser que lentamente empieza a ocupar los puestos que a los cuales estabas acostumbrado después de haber pasado ese bajón deportivo Carlos y sabes que me imagino también en esta sección que tenemos de psicología aplicada al billar que quizás algo de eso también tenga que ver en ese bajón sí realmente como decimos hay 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 realmente hay momentos en tu vida que 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 contigo contigo en la vida portugiana bueno este gracias a dios uno hoy en día está compitiendo con los mejores aprendiendo todos los días porque uno tiene que mejorar todos los días este y yo creo que todo lo que es la teoría en esta última época hemos aprendido mucho gracias a a los italianos ¿por qué digo esto? porque ellos desarrollan un montón de teorías que fuimos fuimos sacando copiando y bueno y el fiel reflejo es uno de los de las que ya no es no es un futuro es una realidad y Alejandro Martinotti que una de las no promesas sino uno de los mejores jugadores del mundo que 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 dio este juego y y uno está súper contento de que de que le haya entregado porque él él todos sabemos que ha ha sido una persona que se ha preocupado muchísimo por teoría por por cada cada cosita del millar como un montón de jugadores y bueno y realmente a uno lo pone contento ver chicos jóvenes que no es tan joven porque tiene tres años tres y cuatro pero pero bueno realmente un futuro espectacular pero eso nos pone contentos todos porque tenemos una gran amada del villar argentino que por ejemplo en Italia lo tuvimos a Néstor Gómez un grande entre los grandes papá de Nicolás Filia bueno sin palabra Gustavo Torreggiani gente que que han recorrido el mundo han hecho quedar también militarísticamente y como persona bueno uno ha aprendido yo te comento Matin he jugado desde la época desde don Nelson Filippi hasta con Néstor Gómez con Jador con la época que estaba Nocherino te nombro Massini Massini un chico de 19 años que me recuerdo el mundial de Ferraras en 1998 pregúntale a Nicolás Nicolás de Massini de Massini una promesa que falleció por ¿Pole Martín? Sí, sí estamos escuchando Sí, sí bueno como ayer yo escuchaba en tus en tus relatos del chico ese que le preguntaste no recuerdo el nombre que vos le preguntaste a a Daniel López bueno ese chico Massini era una una potencia también para el Villar y bueno este y la realidad me olvidaba de otro grande Daniel López este es que el Villar tenemos pocos jóvenes yo acá en la Argentina porque uno anda por todo el país este he visto me parece a mí el mejor hay algunos más pero he visto dos promesas que lamentablemente se tienen que dedicar a entrar en el ruedo con todos los jugadores grandes que hay en el país que son Tito Cabral de Hernando y bueno y el chico de Carlos Paz bueno no me acuerdo la pedido en este momento que son dos de las grandes promesas pero que quiere decir esto que te estoy queriendo acotar que la mayoría somos jugadores de 50 años y mejor efecto Alejandro Alejandro es un es un es un una persona que ya se hizo en el Villar de Renia desde hace 8 o 10 años pero bueno ojalá salgan jóvenes que es lo que necesitamos en este juego tan querido con nosotros Raúl como nos estás escuchando estamos hablando como vos sabés con Carlos Joria te quiero preguntar como está saliendo el audio y después ya darte participación para que puedas intervenir en la charla no, 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 está saliendo todo perfecto Martín perfecto bien bueno, adelante bueno, Carlito ¿cómo te va, Carlito? Raúl te habla Raúl con Panucci tanto veces que nos encontramos te llamarían ¿te encuentras bien, vos? sí, sí, sí encerradito como todo pero bueno bien bien te voy a hacer una pregunta la canción que le ponen a tu teoría todo porque todos hemos aprendido con tus libros que bueno día a día con los videos que tenemos la suerte de ver todos los días de los italianos yo personalmente digo que hemos aprendido mucho de los videos italianos de el juego ha cambiado mucho ayer decía en el programa Daniel López ayer o antes ayer decía que bueno antes jugaba 250 yo jugué no jugué a 250 jugué a 200 pero después cambiar a 13 60 hoy te gana cualquiera yo creo que el juego se ha emparejado para bien para para que todo tenga la posibilidad de llegar y bueno y hay que medarse y bueno y hay que tener concentración no dejado de entrenar para los nuevos que están surgiendo y bueno este juego requiere muchas cosas Raúl claro Carlos te quiero hacer unas preguntas vos que das vuelta por todo el país pero tengo entendido que a veces vas a dar algunas clases en algunos lados es que inclusive por ejemplo en el club de el nombre tuyo le han puesto el nombre tuyo le han puesto el nombre tuyo si así es la gente de Nueva Tinser en un acto muy lindo hicieron un homenaje cuando salí campeón argentino en el año 2010 poniendo el nombre mío y eso es algo muy lindo claro claro es un orgullo un orgullo un reconocimiento muy grande eso te debe hacer sentir muy 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 bien muy bien si realmente uno a este juego lo lleva lo lleva en el alma en la sangre yo te puedo nombrar jugadores como Garido Manuel Héctor Filippi Ricardo Diegue Guillermo Canavecio todo no no grandes jugadores excelentísimos jugadores excelentísimas personas aparte gente que que han jugado conmigo de hace 30 años que no hemos visto inclusive todos los los rosarinos porque de acá Pera de Ibele son más nuevos pero bueno están en el circuito entre los mejores del país no me quiero olvidar de ninguno Walter también hace más más que uno que está jugando al villar realmente competir con esos jugadores yo nunca nunca me lo imaginé pero ni en ningún suelo y sin embargo no han estado compitiendo poco a poco con ellos perfecto perfecto volviendo un poquito al tema anterior que mostrabas que enunciabas Carlos de la renovación de lo difícil de la renovación imagino que habrá que impulsar o en este caso ver de qué manera se instaura a nivel nacional alguna política alguna idea para trabajar sobre los jóvenes porque lo único que hacemos hasta ahora es identificar el problema pero bueno en algún momento tendremos que trabajar para abordar esa temática y ver de qué manera evitar que haya generaciones que queden cortadas en el camino como hay casos donde por ejemplo en determinadas ciudades o clubes está la gente de 70 años 60 y recién alguno de 20 pero o 30 ponele y han quedado dos generaciones en el medio que no conocieron la disciplina entonces ver de qué manera eso evitar eso para que los jóvenes puedan puedan meterse y nosotros charlamos el otro día con Camila Dalmacio ahí en tu club Villa María y ella nos contaba que se le hace difícil poder practicar porque claro cada uno está metido en su día a día en querer mejorar en sus partidas habituales entonces bueno se dan ese tipo de situaciones lo difícil que es para los jóvenes que conocen el juego si realmente ojalá consigamos a través del tiempo que te puedo decir han conseguido nuestros dirigentes que realmente tenemos que estar súper agradecidos ¿por qué te digo esto? porque en los últimos 3-4 años un grupo de 5-6 personas han llevado a cabo algo tan hermoso que el circuito durante 4-5 años tenemos 4-5 torneos en los cuales todo el país villarístico está pendiente de ellos y bueno realmente eso de parte mía se merece un aplauso grande y lo hacen de corazón y vocación no doy nombre porque ya sabemos todos quienes son quienes son los que trabajan por el villar y bueno y ojalá consigamos o consigan ellos que son realmente están al tanto de todo escuelas para dictar en distintos lados y se me ocurre a mí pensando en voz alta invitar a la Secretaría de Deportes de la Nación o de cada provincia o de cada lugar para que 2 o 3 o 5 o 10 o 20 no sé cuántos jugadores para que para que enseñen que transmitan toda su experiencia en los distintos lugares en distintos lados de nuestro país y de nuestra provincia y bueno en cada ciudad ojalá podamos llegar a eso que sería un lindo sueño para que como vos decís para que se acerquen jóvenes porque los más jóvenes por ejemplo yo te digo acá en Villa María el más joven de los que conviten y que bueno tiene un futuro espectacular Mauro Carena tiene 37 años 37, 38 necesitaríamos más jóvenes o sea como Tito Cabral y el chico de Carlos Paque bueno a ver si ustedes me ayudan ah el chico Chagal Chagal bueno Tiene 31 años los dos y bueno el chico muso de Enterrido pero ojalá tengamos más más jóvenes que es lo que estamos necesitando bueno estamos hablando con Carlos Coria este gran campeón cordobés que bueno nos está acompañando en la programación de hoy bueno qué recuerdo lindo quedó de esa final de Mar del Plata 2011 Carlos quedó graficada quedó inmortalizada sí realmente uno de los recuerdos más lindos que he tenido en mi vida vitalística el torneo ese argentino tuve la suerte de de ganar el Mar del Plata me parece que en el año 2011 sí bueno y tal video ese de la última bola cada vez que pongo YouTube se me pone la piel de gallina cuando le le gané la final a a Luisa Silva otro de los de los grandes jugadores que me olvidé uno uno se está recordando eh Luisa Silva otro otro de los grandes que ha dado el Vidal porque si uno se pone a nombrar hay hay interminables de gente que juega muy bien al Vidal inclusive acá en Villa María hay un montón de jugadores que como te nombré al principio de la gente como el Fósforo con Tantino como Rovira como Pietro y como como Requena también los más contemporáneos eh Musa eh Bertino no me quiero olvidar un montón de jugadores que yo aprendí al lado de ellos jugando con ellos todos los días eh eh Oscar Pérez un montón un montón de jugadores hoy en día de los más jóvenes estoy jugando con con Mauro Carena con un montón de jugadores que bueno están están agarrándole el gusto que nosotros tenemos de hace 30 años ellos hace 10 años que están compitiendo y bueno y eso nos hace bien de de ver sangre joven porque este nosotros venimos de de varias de varias décadas de varias décadas y permaneciendo en el tiempo eh Walter Izanieri eh Ricardo Liege Guillermo Canavecio eh bueno Marcelo de la Gáspera Gustavo Longo vamos Gustavo Torrecciani permaneciendo en el tiempo pero ya en algún momento vamos a llegar a viejo y bueno necesitamos sangre joven sangre nueva eh y bueno este ojalá la tengamos y y con que que consigamos a través de 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 la Secretaría de Deporte o de donde se pueda conseguir para para bancar a profesores porque nosotros acá sabemos todos sabemos que hay un montón de de gente que puede enseñar en distintos lugares del país bueno Carlos te te vamos despidiendo ha sido brato de hablar con vos eh te estábamos escuchando eh atentamente con Raúl Compañucci con con Nicolás Filia que está en Italia también acompañándonos eh así que nada agradecerte Nicolás bueno un poco la temática eh de lo que está sucediendo acá ¿no? la lo difícil que se hace renovar eh la 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 parte deportiva ¿no es cierto? y si los chicos se hace difícil y allá en Italia me imagino que también bueno mirá acá yo estoy de acuerdo con Carlos pero acá ni un problema grande que tiene la Argentina en el sentido que son las distancias y cuando y eso lamentablemente es un año porque cuando uno tiene que hacer muchos kilómetros para ir a hacer un torneo para esto para el otro acá en Italia tenemos todo cerca y es mucho más fácil ¿no? eh hacer que el joven venga pero yo les hago un ejemplo yo tengo abrí una academia de billar tengo 11 billares en este momento tengo 5 de 5 quiche un snooker está separado ¿ok? donde está todo el silencio está perfecto está todo el ambiente ideal para jugar con la mejor tecnología y todo y después tengo un ambiente donde tengo 5 o 6 pules ¿ok? para los jóvenes ¿ok? bueno en un año nosotros hicimos 2.000 socios 2.000 ¿ok? de los cuales jóvenes de 18 a 26 años deben ser al menos 1.000 ¿qué pasa? vienen a jugar al pool pasan la noche se divierten un montón de jóvenes pero al 5 pero al 5 quiche no juegan pero por un motivo de un lado hay música se puede hablar fuerte se divierte con la gente se puede tomar una cerveza y podés venir con la novia con tu compañero y te divertirse si vos entrás en la sala de Villar tenés que estar callado no podés hablar tenés que comportarte no podés comer no podés compartir con tu amigo una charla te explico que son dos ambientes completamente distintos no es fácil pasar el joven al 5 quiche es una percentual muy baja son dos ambientes que no que no que con el joven no van a menos que uno tiene una pasión porque el papá como fui yo como algún otro como Darío que fue su papá es jodido es jodido ¿crees? y también creo creo que desde que se cerraron las mesas que desaparecieron los hoyos al no tener tantos obstáculos en el juego eso también seguro alivió alivió un poco a los jóvenes al tener un juego hasta ese entonces tan complicado como el casino seguro seguro pero igual acá en Italia hay muchos jóvenes que juegan pero también acá son 60 millones en Italia con respeto tendría que haber mucho más jóvenes de los que hay lo que pasa es que mucho lo dan los ambientes hoy el joven viste es el ambiente que crea el joven y que le gusta te hago un ejemplo está cambiando mucho para mí el mundo en Italia yo por ejemplo las salas tradicionales de 8 mesas con 5 con 5 quilles y un bar te hago un ejemplo solo destinada con 5 quilles no tienen futuro en Italia o sea hoy veo que lo que tiene futuro es el joven una zona de pool para jóvenes con al lado el 5 quilles porque ahí puede haber la posibilidad que alguno mete la cabeza y dice a ver cómo es este jueguito bueno obviamente de 10 1 se puede interesar pero pero no va a venir un joven a jugar al 5 quilles en una sala donde hay gente grande no tiene nada que ver el ambiente nuestro con el joven vos se le da un estímulo distinto pero si no es difícil acá también es difícil no te creas yo tengo 2000 socios y te digo que jóvenes debo tener dos o tres es poco es poco y hago un curso para aprender todo lo que vos quieras pero después es muy complejo y si eso les pasa a ustedes imagínense imagínense lo que puede pasar bueno lo que está pasando acá en nuestro país de alguna manera todo este tipo de deportes y disciplinas amateu luchan por susistir y más ante los avances de la tecnología donde los jóvenes apuntan a perder el tiempo en las redes sociales en los juegos o algo así Carlos y realmente lo estaba escuchando detenidamente a Nicolás y bueno Juan es cierto tiene las cosas que él dice porque acá nosotros no tenemos muy pocos jóvenes y realmente como dice Nico el el que atrae un montón de gente joven no se van a quedar callados en una sala de villar en la cual necesitamos mucho respeto ellos no entienden nuestra situación como decís vos redes sociales bueno habría que hacer un trabajo muy serio que no es fácil realmente jóvenes todos sabemos que hay cada vez cada vez menos y bueno y lo que se necesitaría los jóvenes para meterlo en el villar es un trabajo muy profundo y bueno yo te puedo comentar acá en Villa Marías el promedio de edad son 55 60 años o sea es duro de realidad pero pero bueno ojalá se pueda se pueda mejorar porque bueno hay gente que está con un entusiasmo muy grande y gente te vuelvo a repetir y gente que han hecho cosas muy lindas por este juego tan hermoso que todos nosotros apedeseamos y queremos este ojalá que que se que se acerquen los jóvenes pero personalmente yo soy un tipo muy positivo lo veo muy difícil Martín si si bueno puede ser yo lo veo difícil en tanto y en cuanto no se haga nada si seguimos así pero yo creo que si a la gente le mostrase el juego a los chicos le mostrase el juego cuando ven las bolitas en la mesa y que una le pega a la otra y el dibujo que hace en el paño verde los chicos se quedan fascinados lo que pasa que claro nos falta presentárselo llevárselo a los chicos nosotros te voy a contar le voy a contar una historia y también a Nico nosotros hace dos años atrás con Tegui Suprategui si si claro y la gacela aprieto y vos sabés que íbamos a buscar ahí en Quequén íbamos a buscar a a a a a marginales digamos no barrios marginales barrios de bajos recursos y los chicos sabían que lo íbamos a buscar a las cuatro de la tarde salían de jugar en las chozas ahí frente a terrenos baldíos y se venían por nosotros le mostrábamos otra parte de la ciudad les dábamos una chocolatada después les presentábamos a la mesa era algo extraordinario lamentablemente no le podemos dar continuidad pero pero es hermoso porque al chico cuando le mostrás eso es increíble como aprende rápido chicos de 10 12 años y te puedo asegurar que es una satisfacción personal también porque cuando le das una taza de chocolatada viste y un par de facturas también sentís que estás cumpliendo un rol social viste entonces pienso que el billar tiene tantas aristas es tan rico que que no tiene límites y que hay que buscarle un montón de alternativas porque hay muchas cosas que todavía el billar no no le hemos descubierto el billar como ese tipo de cosas sí sí estoy de acuerdo sí sí ustedes han hecho un trabajo muy lindo ahí en este coche yo creo que el simple es cuestión de ponerle reino en cada lugar creo que difusión esto que están haciendo ustedes es muy lindo es muy lindo y muy interesante realmente los felicito de corazón lo que están haciendo con la última bola con teorías con charlas para mantener vivo el billar y esto le hace muy bien pero bueno por ahí también tenemos el otro problema como decía Nicolás las grandes distancias económicamente no estamos bien porque vos imagínate que un pibe tenga que comprar un taco de billar que estamos hablando entre 700 y 1000 dólares no está bien ojalá ojalá algún día que bueno a ver que Nicolás me corrija se lo pueda invitar aunque sea media hora a los chicos del colegio a los clubes bueno no sé cómo es o ha sido en Italia que los chicos han ido a la tabla sí sí mira ha pasado acá en Bresia ha pasado pusieron un billar pusieron una academia en una universidad hicieron una escuela y todo pero estamos siempre en la misma hoy no es un ambiente a ver te hago un ejemplo en Bresia en el campo Marte ¿no? cuando yo jugué varios años antes de abrir la academia tiene 12 billares de 5 kilos 12 bueno tiene la entrada a un bar un lugar para que tenga un televisor un bar lindo ¿no? un bar lindo y después tiene las mesas donde está la gente que juega a la car el joven que aprende el billar en la universidad y que le hace en la escuela y que se apasiona por ejemplo porque le gusta y entra en un lugar dispostamente donde hay gente grande de 40 o 50 años para arriba de 50 años para arriba de 50 años para arriba ¿cuánto le puede cuántas veces va a ir? ¿cuántas veces va a ir? ¿me explico? ¿me explico? la verdad como decimos Nico no es fácil no es fácil incorporar a los jóvenes porque los jóvenes con la tecnología yo creo personalmente que están en otra es medio difícil pero bueno ya intentaron a ver yo digo que para mí hay que empezar desde primero hay que unificar el reglamento que se juegue en todas partes del mundo con un mismo reglamento primero ahora tenemos el material y después tendremos que jugar con un amigo porque en Italia jugamos con un reglamento la Unión Mundial de Villar juega con otro cada uno tiene su reglamento primero y principal es unificar porque si queremos promocionar el Villar en todo el mundo tiene que haber un reglamento tiene que haber 10 3 4 ¿me explico? ¿por qué? en Corea está creciendo mucho el Villar la carambola y y de ahí a pasar al 5 no puede ser difícil una vez que en esos países empiezan a jugar donde hay mucha mucha gente muchos jugadores puede puede que que sea mucho más como se dice mucho más famoso mucho más grande y y de y de resultados mayores ¿no? a nivel económico para mí el futuro es ahí que empiece Corea que empiece China que empiece a jugar 5 quille si seguimos jugando entre nosotros qué sé yo no le veo no no sé como la piensan ustedes ¿no? 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 ¡Gracias! Bueno, la problemática es igual Yo hablo a nivel país local Es igual en todos lados Imaginate, yo te comento una anécdota Nosotros vivimos, yo vivo en un pueblo de 5.000 habitantes Carlos lo conoce, Nico también vino Bueno, vino un día Un pueblo de 5.000 habitantes Hace prácticamente, ponerle 70 años Que hiciste el Cacín, digámosle así 70, 75 años que hiciste el Cacín En un lugar, prácticamente siempre en el mismo lugar Hay gente, somos 5.000 que nos conocemos todos Hay gente que no sabe que hay billares en Sastre Increíble Es increíble En un pueblo tan chiquito Que nos conocemos todos Claro, son salas que están adentro Por ejemplo, en nuestro caso están arriba Las mesas No se ve el juego No lo ve nadie Entonces, claro, es muy difícil así Todo muy difícil No es el caso de todos los lugares Pero me parece que en varios lugares les pasa eso también Que no es visible el juego en ciertos lugares No es tan visible Carlos Sí, Martín Estaba escuchando detenidamente a Nicolás y a Raúl Y a vos también en la introducción que hicieron los tres Sí, realmente si no se puede conseguir la atracción En un pueblo de 5.000 habitantes Más difícil es en un lugar de un millón de personas Que realmente, como Córdoba capital Que tenemos el fiel reflejo Que hay dos clubes Casino Español de Córdoba Por darte un ejemplo Casino Español de Córdoba Y Acero de Córdoba En total Si hay 40 jugadores Es mucho 40, 50 Puede haber 50 jugadores A vos te parece que Que en una ciudad de dos millones y medio de habitantes Haya 50, 60 jugadores Yo creo que 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 hay algo que Que los chicos Lamentablemente Les gusta otra cosa El Villar No los atrae No sé cuáles Ojalá Ojalá para nosotros Porque somos unos apasionados Que Que entren en este mundo Tan loco Tan lindo Tan apasionado Que Que es el Villar Porque Personalmente Te digo que Que Uno Yo Estoy A la mañana Trabajo En Tribunales Y bueno Y no veo la hora Que llegue la una de la tarde Para ir a jugar al club O al Villar Y bueno Y la mayoría de nosotros Estamos Estamos pendientes de eso Pero Pero por eso Somos unos pocos Es como dice Nico Hace 30 años Que conocemos siempre lo mismo Yo te digo En el año Por darte un ejemplo Martín Con todo respeto En el año 98 Oscar Oliva Con la fila Gustavo Torrejiani Quien te habla Pablo Luce Bueno 30 años después Bueno Guillermo Canavezo 30 años después Siempre lo mismo O sea Durante 30 años La única Introducción que hemos tenido En el Villar Ha sido Para un bien Y para Para todos Nosotros Y para la fila Y de todo Alejandro Martinotti Que realmente ha sido Ha sido algo 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 Que es muy lindo Que nos Abojó a todos Que no Como te puedo decir Un joven Que haya salido Después de 30 años Que Como dice Nicolás Que hace Hay 40 50 jugadores Que no conocemos Todos Y somos un grupo Muy cerrado Muy poco O sea No tenemos Creo que en Italia No sé cuánto No me gustaría Hablar de más Pero en Italia Nico ¿Cuántos más o menos Jugadores Practican este deporte? El otro día Hablaban de un millón De personas Pero Qué sé yo Se estima Por eso Pero no creo No sé Pararse un poco No sé Unos números No sé Un millón de personas Que Patrick Que tiene Villara Que tiene Villara En la casa Que tiene Lo digo Jugadores Tesserados ¿No? En Italia Los tesserados Son 30.000 Otros países Del mundo Es Italia Argentina Y después Los otros países Muy poco ¿No es cierto? Mirá Ahora está creciendo Mucho En Danimarca Mucho Está creciendo Despacito Alemania Francia Bélgica Poco Bueno Despacito Está haciendo Sus pasos No No hay un libro En inglés No hay 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 instrumento O sea Eh ¿Cómo haces Para 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 Divulgarlo? Yo te digo Que como decía Martín Yo creo que Hay que empezar Por casa Por ejemplo Yo te digo Acá en mi ciudad El club El club Nos brinda Lo mejor El club Sarmiento De mi club Que todos Ustedes conocen Eh Que bueno Pero no todos No todos Tienen la posibilidad De estar en un lugar Eh Con 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 las condiciones Que tenemos nosotros Nosotros Por ejemplo Eh Eh Si hay que cambiar Los baños Los cambios Hay que cambiar Las gomas Las cambios O sea Eh ¿Qué te quiero decir Con esto? No es fácil En la época En que vivimos Eh De que De que un club Este dispuesto Para eso Porque Hay un montón De lados Eh Te quiero preguntar Raúl Que A lo mejor Ustedes Ahí En el SAP Serán Diez Quince jugadores Y capaz Lo más probable Que tengan que poner Prueba a ustedes Seguro Seguro Escuchame Carlos Eh Y Raúl Eh Bueno Nada Mirá Ya se nos fue Más de la mitad Del programa Charlando Así que Nada Eh Te mandamos una base Gracias por el tiempo Y Nada Una temática Interesante Que podríamos estar Hablando Toda la noche De De esto Así que nada Quedará para una próxima Para una próxima Eh Para un próximo encuentro Carlos Bueno Eh Realmente Eh Dejame Felicitarte Por tu programa Por las introducciones Que haces Con las figuras Y las promesas Y la gente De Dubillar Y la gente De Dubillar Y la gente De Dubillar Y una vez más Gracias a ustedes Por la discusión Gracias a ustedes Por la discusión Gracias Y bueno Y ojalá Logremos entre todos Que este juego Cresca como dice Nicolás Y bueno Eh Un abrazo Un abrazo grande Nicolás Martín Gracias Gracias Un abrazo Gracias Carlos Muchas gracias Gracias Carlos Gracias Carlos Estamos al habla Chau chau Ahí estaba Ahí estaba Carlos Coria Carlos Coria El gran campeón Argentino Eh Eh Justamente Representante Córdoba Estamos acá Ya sobre la hora 20.42 Cómo se va pasando El tiempo ¿No? Raúl A ver Raúl Sí Como Con tremendas figuras Que vamos Entrevistando Bueno La gente se Mantiene entretenida Y bueno El tiempo pasa rápido Muy rápido Es increíble Que se puedan Completar Todos los días Las tres horas Y nos quedan Cosas afuera ¿No? Es increíble Es increíble Vamos a una entrevista Vamos a una entrevista Más Así charlamos Con un hombre Con otro jugador A ver Ya me pongo En contacto con él Estamos ya Sobre la hora 20.42 Tenemos mucho Por delante Todavía Mucho Por delante Vamos a ver Hola ¿Me escuchás? ¿Te dejo al aire? ¿Te dejo al aire? ¿Te dejo al aire? ¿Te dejo al aire? Muy bien Ahí Vamos a charlar Ahí Vamos a charlar Con un jugador Bonerense Vamos a hablar Con Mariano Yribarne Habitualmente Representa Al Club El Progreso Mariano 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 Martín Raúl Raúl Sastre Satafei Nicolás Riquia En Italia Te saludan Hola Buenas noches Para todos Hola Buenas noches Que te fijen Que te fijen en mí Como un jugador De Cacín Con los pocos Éxitos Que ha tenido En las competencias Pero la verdad Que hemos logrado Una amistad Con Martín Hace muchos años Y por eso me ha llamado Más que nada Sabés por qué te llamamos Más que nada Sabés por qué te llamamos Mariano Porque sos un jugador Mariano Porque sos un jugador De Villanueva En definitiva Sin importar En este programa Cuál sea la categoría Estamos acá todos juntos Tratando de apuntar El granito de arena En la cuarentena Así que nada Nos ponen muy contentos Que podés dialogar con vos Y bueno Como amante de la disciplina Como jugador Que nos hemos cruzado De tantos torneos Saludarte Nada Saludarte Y estamos para eso Para charlarme Nicolás también Regalándonos su tiempo En Italia Así que nada A preguntarte Cómo está pasando La cuarentena Y bueno Tenemos acá El profe Compañucci Con las teorías Un psicólogo En sus columnas Todos los días Reglamento Y eventualidades Nicolás Enseñando golpes Es amplio El panorama Que tenemos Y la verdad Que estoy mirando Lo veo siempre En la última ola Me gusta mucho Lo que dice El profe Bueno Acá lo estoy viendo A Nico también Es impresionante Yo tuve la suerte De conocer a su papá Cuando jugaba Los torneos Con Guillermo Canavecio Con todos los monstruos Desde esa oleada Cuando yo empecé Yo empecé a seguirlo A Guillermo Canavecio Acá de Junín Iba a verlo Iba a verlo A Iba a verlo Empecé a verlo Por acá Por todos los campeonatos De la zona Y después me lo acompañaba A viajar Y viajábamos juntos Y Creo que en Mendoza No más cuando fui a Bolívar Rebe el Mundial Cuando Ricardo Pierde con Cabazana En el último tiro Y ahí empecé Y ahí empecé Más o menos En el año 92 Así que tenés mucho Villar a cuestas Así que tenés mucho Villar a cuestas ¿No? Viste a los grandes Sí, sí Pero como acá en Junín No hay Para practicar la disciplina Solamente despunto el vicio Yendo a algunos campeonatos Acá Donde pinte Voy a algún campeonato Pero nadie Ahí en Junín Que pueda acompañarme Para salir a jugar Así que viajo solo Y viajo a algunos campeonatos A Gachiricó A Bragado A Pergamino A Mercedes Que están mis hermanos Que están jugando Y Ricardo Iribarne Que están jugando también Así que bueno Y fui a Necochea Porque Llevo a mi familia Y aprovechamos Para acancionar un poco Mariano Bueno Qué suerte tenés Porque Ha habido torneos Donde Ha sido contar Dos hermanos También A disfrutar esos torneos Esto es una familia Que se lleva bien Con la disciplina La verdad que es muy lindo La verdad que es muy lindo Muy lindo Jugar al casino Y muy lindo Compartir un campeonato Con mis hermanos Yo creo que los cañas Son uno Y no sé si hay Tres hermanos Jugando a la disciplina Tres no Tres no Me cuesta Tres son Tres son Tres son muchos Siempre nos juntamos Los cañas Y Por supuesto Ellos son muy superiores A nosotros Pero Siempre nos desafiamos A jugar Contra Y bueno También tenés un Tres contra tres En Italia Alfredo Nicolás Juan Ellos también son tres Claro Claro Ahí sí que la veo Ahí se la mata Muy bien El año pasado Tuve la suerte De andar por allá Y por Italia Y en Roma Y en el aeropuerto Cuando estaba ahí En el aeropuerto Justo en la sala VIP Creo que en la sala VIP Del aeropuerto Estaban En todos los televisores Estaban En el canal Casi Ahí Yo puse a mirar Ahí Me sorprendió Que En un espacio así Estuvieran pasando El canal Y Y Y Y Sí porque Si A ver Las pruebas Del campeonato italiano Que son siete Final y semifinal Las hacen ver Por 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 La RAI Y La RAI En el aeropuerto Que le pasara La RAI La RAI Era así La RAI La RAI Era así La RAI Y que ¿Cuándo viniste A A A Italia? Fui Fui En En El año pasado ¿Cuándo fuiste Cuando fuiste ¿Cuándo fuiste A Italia Mariano? En marzo Del año pasado Marzo Del año pasado Marzo Sí Estuve recorriendo Todo Italia De punta a punta Después Montecarlo Y París Sí, sí Era Muy lindo viaje Muy lindo Mariano 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 Y bueno Entonces Pará Para que te cortes Estuve Fui a Ro Y estuve tomando un café Con Daniel López Para pillar En la sala Esa inmensa Que tienen ahí en Ro Que se hicieron varios campeonatos Ahí mundiales Y estar ahí Es como estar en el En la capilla Asistina A los que nos gusta Este deporte Mariano Estamos hablando Mariano Estamos hablando Con Mariano Y Ribarney Esos hermanos También compiten Jugador Que es Bueno Está ahí En Punines ¿Qué es? Suipacha Mariano No Somos de Suipacha Son de Suipacha Pero después no me paramos Yo hace 35 Y los chicos de Mercedes Ricardo Se fueron para Mercedes Y el más chico Se rompó Y los chicos de Suipacha Yo no lo poné Claro, claro, claro Y tuve la suerte De jugar acá El circo italiano De Junín Con Guillermo Canaveccio Con Daniel Poggi Y Pilaco Ferrara Cuando me inicié Y jugaba con ellos Y Bueno, pero ellos Fueron muchos mejor jugadores Que yo Yo no me dedicaba tanto a eso Y bueno, después Dejó de De existir Las mesas En el circo italiano Y ya Guillermo se fue a Pergamino Y yo ya no jugué más Bueno, Mariano Bueno, Mariano Mandarte saludos de acá No sé si Raúl Le querés preguntar algo Mariano Es un competidor De acá De la provincia de Buenos Aires Sus hermanos También lo hacen Y siempre es muy grato Verlo en los torneos Porque está con buena predisposición Divirtiéndose Y bueno La otra vez te tocó Jugar con Walter Ingenier Y en Carlos Casares Mariano Sí, la verdad que Mirá Cuando llego a una zona Y uno de esos monstruos Primero O sea Es una alegría Es una alegría Porque siempre aprendes algo De todos ellos Es bueno Y jugar En el último campeonato En Bragado Jugué con Demasi También Con Walter Tuve la suerte de jugar Después tuve la suerte De jugar En todas oportunidades Con Como es El 9 de julio El ganoso No, 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 no 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 No, no Y le gané Le gané en Bragado Y le gané En el 9 de julio Y después le gané En el cochea Al indio de loca Son O sea Son Esos Esos logros Que tengo En mi cortita carrera De haberle ganado Un grande Nada más Está bien Está bien Está bien Está bien Bueno Mariano Está bien Bueno Mariano Te mandamos un abrazo Te mandamos un abrazo Y nada Esperemos que te sigas cuidando Con la familia Y bueno A seguir aguantando En la cuarentena Y a seguir También acá Acompaniendo al programa Bueno Martín Te agradezco mucho Que te hayas fijado en mi Para esta nota Te mando un abrazo A todos los amigos Que tiene Casin Un abrazo grande Para todos los casinistas de Italia Gracias Un abrazo Que tengan buenas noches 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 Dale 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 Nos vamos a mandar salud Ahí está Abrazo Mariano Agribarne Ahí está Mariano Agribarne Jugador que justamente Junto con sus hermanos Tiene un amplio recorrido Un amplio recorrido Digamos En este ambiente Bueno Raúl ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos Raúl de allá? ¿Cómo va usted? Ya va recibiendo Porque acá me van Me van diciendo De que está muy contento Porque va avanzando Con el tema de las teorías Sí, sí Eduardo estuvo Arengando ahí En los comentarios Que era uno de los Que me reclamaba Y me decía Que me había Puesto medio vago Pero Bueno Ya le explicamos No, sí Viste Uno trata de De explicar Con Los conocimientos Por ahí Algunos conocimientos Humildes conocimientos Que uno tiene Y tratamos de aportar Y que la gente Vaya entrando En este En este mundo Que es un poco distinto Viéndoles desde De ese lado ¿No? Pasa a ser un poco distinto Así que bueno Iremos contestando Las preguntas Y Me quedó Una inquietud Martín No sé Con quién Tendríamos que hacerlo Pero Viste Ya mucha gente Lo nombra Y Bueno Ahora que está Nico Ahí Podríamos analizar También un jugador Que por ahí No No se lo va a analizar Inicialmente Que es un jugador De tantas condiciones Tan grande ¿No? Pablo Cabazana Mucha gente Lo nombra Mucha gente Lo nombra Es un hombre grave Es un hombre grave Por lo decir Es un hombre grave Es un tío Porque me habla siempre Maravillas Porque me habla siempre Maravillas Bueno yo no sé En la actual Me toca La columna Quién me toca La columna Exacta Que sale ese jugador Que sale ese jugador Que se disimitió Anestor de esa historia ¿No? Sí, sí, sí Sí, sí Bien Se lo vamos Eso Se lo podemos dejar Para Daniel López ¿No? Que es el encargado Descubrir algunos De los valores Más allá de los jóvenes O a Camilo Cuando va a estar En los próximos días Con nosotros Bueno, ¿Cómo vas Nico? ¿Cómo vas? ¿Nos vas acompañando? Yo todo bien Pero ahora los voy a dejar Porque tengo que Me voy a ir a dormir Porque está bastante tarde Igualmente Exactamente Es muy tarde en Italia Es muy tarde Las dos de la mañana Sí, sí Las tres Pero la pasé lindo La pasé lindo Y bueno Muy interesante todo Bueno Ahí te saluda Bueno, ahí te saluda Le damos la bienvenida Antes que te cortes A Eduardo Cortés Con su columna De reglamento Y eventualidades Así que Eduardo ¿Cómo estás? Buenas noches Y si querés También saludarte Con Nico Que ya se va A dormir Bueno Bueno Nico Muchas gracias Por todos los días Bueno Aprovechá de cantar Y bueno Un abrazo grande Y saludos Gracias Eduardo Bueno Sigan Tranquilos Y pásenla lindo Y nos hablamos mañana Yo les mando Los otros videos Mañana Abrazo grande Nico Abrazo grande Chau Raúl Chau chau Cuidate Nico Cuidato Ahí está Ahí está Nico Filia Con nosotros Compartiendo este ratito Bueno 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 Eduardo ¿Cómo están las cosas? Acá estamos con Raúl Expectantes Los mensajes Siempre se hacen llegar No solamente Al whatsapp privado Del programa Sino que también sabemos Que a vos te llegan Muchas inquietudes De diferentes partes Del país Sí Martín Sí Sí Martín Sí Sí Llega Bastante Que tuve Y por ahí Que me manda el mensaje De Voluna que no Me pertenece Pero bueno Lo bueno está Que la gente se enganche Y que esté participando Hoy Hoy Tenemos el gusto Tenerlo a Aparte de Nico Está Capito Que es grande Y ahí vemos En los mensajes Que está Dependido Marcelo Dependido Le mandamos un saludo A Marcelo Le mandamos un saludo A Marcelo Otro de los De los grandes Que tenemos Así que está buenísimo Que se puede enganchar Y participar Un poco Que se viene a todos Te comento Te comento Eduardo Te comento Eduardo Es muy probable De paso Lo comprometo otra vez Es muy probable Que lo tengamos A Marcelo Como él tiene Una mesa en su casa Lo tengamos A Marcelo Haciendo algunos tiros Y estaba con un problemita Con la mesa Se le había roto algo Pero bueno Muy probable Que lo tengamos Muy pronto Con videitos Ah buenísimo Raúl Ah buenísimo Raúl Qué buena noticia Bueno Bastante espectacular Bueno Marcelo Sí, sí Bueno Marcelo Es otro Por lo menos para mí También otro De los grandes Y bueno Sería bueno Que tiene Nancy Que nos puede mostrar Un poco De lo que Lo que hace En su casa Está bárbaro La verdad Que se va a reencarcular Sí Y saludar a todos Y agradecer a Raúl Que hoy Que tuvimos que Que me dame Una malita ahí Para que volviera A una Que a ti La viste Estaba medio Medio cansado Ya movió Sí, sí, sí Movió Hoy ya movió Bueno Bueno Eduardo Eduardo Qué temática Porque parece Que hablar de reglamento Y eventualidades Está todo dicho Y sin embargo Nicolás Filia Hoy no se cansó De remarcarlo Por ejemplo Entre otras cosas Él decía Que uno de los pasos A dar Es que En primera instancia Hay que Unificar criterios En reglamento A nivel interporacional Un poco Lo que decía El otro día En su entrevista Gustavo Torrellani Que van a armar Van a conformar Un grupo Para unificar criterios Con cinco quillas Digamos Con las mismas Reglamentaciones A nivel internacional Así que después Una vez que esté eso De ahí para abajo Todo puede fluir mejor Sí En realidad Nosotros Un reglamento Que utilizamos Un reglamento Del privado También Del que emitió La Unión Mundial Por ahí Hacemos Algunos Algunos Cambios Tienen Algunas diferencias En estas bolas En esta En esta Que nosotros Llamamos De visualidad Que por ahí No sabemos Cómo es El tema O cómo Cómo solucionarlo Pero bueno Son las Las circunstancias Que acontece Y hay que Solucionarlas Durante los partidos De los partidos Yo creo que Que sean muchas Pero Sí Sí que pasan Y son nuevas Y cosas Que no sabemos Cómo resolverlas Que no están En el reglamento De la Unión Mundial Tampoco Por eso Nosotros También tenemos Un reglamento No propio Sino un anexo Del reglamento Es un Es un Escrito Hecho por La Subcomisión Nacional De Enriquece Ellos se reúnen Cuando tienen Regiones De la Federación O cuando se juntan Las seis comisiones Y ellos evaluan Cuáles son Los puntos Que hay que tratar Y se van sumando Por supuesto Que siempre Surgen cosas nuevas Y es imposible Por ahí Abarcar todo Pero han hecho Una Una serie De puntos Que han aclarado Un montón de cosas Y han dejado Muchas cosas aclaradas Después A medida Que va pasando el tiempo Que van pasando Las situaciones Van surgiendo nuevas Como esta que hablábamos El otro día Con las cuales Arrancamos Por ejemplo De avisar O no avisar Bueno Son circunstancias Que ellos La han tratado Y por ahí No falta Que No Pero Normalmente Son circunstancias Que las han tratado O sea Que Se trata De A un Al Un Un criterio Similar O un ICO Junto Con el Que Un ICO Junto La Unión Mundial O en este Caso Italia Como dice ICO Que Son Los que Miten El Reglamento Madre Pero bueno También sé Que Uruguay También se suman A esta Serie De 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 Haciendo Cosas Nuevas Van Haciendo Borradores Para De 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 Estar A dejar Asentados El Reglamento Único Por decirlo Cuando se pueda conformar Esa Misión Que decía Gustavo El Que decía Gustavo El Otro Día ¿No? Sabes que se me viene a la mente Y ahora te voy a dejar también con Raúl Por ejemplo Te voy a dejar esta inquietud Si Alguien avisa En el público O Alguien se da cuenta De que están tirando con bola cambiada ¿Cómo sigue la partida? ¿Cómo sigue la partida? ¿Quién toma la aposta? ¿Quién toma la aposta? ¿Qué beneficios? No, en realidad Si se nota Que están jugando con la bola Es colocada ¿Por qué? Porque alguien avisa Porque alguien se dio cuenta No es una circunstancia Que no se dio cuenta Ninguno de los jugadores Vamos a suponer que se dio Una circunstancia Es que van a notar Y se dan cuenta Si ya se han ocurrido varios tiros Lo más normal Al director deportivo Que cambien de lugar La posición de las bolas Y siga transcurriendo la partida No, no podemos darle La bola mala En el momento que nos damos cuenta Cuando ya han seguido Una serie de tiros Creo que lo normal Es que el director deportivo Tome la decisión De hacer el cambio de bola Y ponerla en las posiciones Lo más parecido posible A lo que ocurra Que transcurra Los tiros Que transcurran los tiros Que no se paran Que no se paran Y se la partida Y bien Porque pensaba también Que quizás Se pueda tomar Como referencia El último tiro O sea, no No ir más atrás Se toma o se hace Se toma una vez Que se encuentra Esa anomalía Bueno La anomalía está Sobre el último tiro Lo que pasó anteriormente No se puede revisar Digo Capaz que ahí también Se puede Se puede Podríamos ahondar Un poco más en eso Tratar de informarnos Para Clarificar Esa temática Clarificar esa temática ¿Por qué se entiende? Que por ahí Tomamos una decisión Con la persona Que no cometió El primer error Pero bueno Estamos hablando De las circunstancias Que nosotros Nos tenemos cuenta De que ya pasaron Varios en ellos ¿No? En el caso Es que nos demos cuenta Que pasaron mucho Jugando con la bola cambiada Jugando con la bola cambiada Me parece a mí Que lo más lógico Sería que nos quedó Digamos Bueno Ya llamamos El partido deportivo Ponemos las bolas Hacemos el cambio Por decirlo de una manera Hacemos el cambio Por decirlo de una manera Y seguimos la partida Me parece Me parece Me parece Que la otra manera Es que De otra manera Es que Tenga la fortuna Saca una ventaja Cuando para ahí No fue el último Que tiró Pero bueno Es el error Pero bueno Es una dificultancia Como vos decís Ahí también Tendremos que dejarla Por esa distrita ¿No? Bien, bien, bien Bueno Será Bien, bien, bien Bueno Será cuestión de averiguar De preguntar A lo que siempre Vos te apoyás habitualmente Y bueno A ver de cómo se define Esa situación Raúl ¿Vos qué mirada tenés Al respecto Sobre esa cuestión En particular? No, no Yo coincido Con Eduardo Yo no tengo mucho Para agregar en eso Porque Viste Se charla tanto Se habla tanto De eso Y Está bien O sea En todos los detalles Que hay Que hay falencias A veces hay que ser Un poco estricto Me parece A veces Como por ejemplo Llegar a un acuerdo Estábamos hablando De una cosa Que decíamos Que era media prehistórica Que hablar de la vestimenta Y como decía Yo te decía Hace 12, 13 años Que volvió a jugar Y se hablaba ya Hace 12, 13 años Y seguimos charlando Por ejemplo Para decir una cosa Habría que hacer Un reglamento Como me parece Que tiene No sé si es La bocha El juego de bocha Que con respecto A la vestimenta Creo que Si una persona Se da cuenta Que el otro Está mal vestido Y no lo avisa Creo que pierde la partida Creo que es algo así Ese tipo de cosas No hay ya más Que dejarlas pasar Hay otras cosas Que son más Digamos Que quedan más En el aire Porque bueno El tema Como dice Eduardo Es un juego Que se trata De que se mantenga Ser un juego De caballeros Entonces bueno Pero hay temas Que hay que hacer Me parece un poco Más estrictos Que el reglamento Tiene que ser tajante Y no dé lugar a dudas Y así no hay Ninguna 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 Controversia Digamos En los partidos Bien 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 Bueno Bueno No sé si Te llevó Algún mensaje Por privado Eduardo De esos que Habitualmente O por lo menos contar O por lo menos contar Si es así Contarle a la gente Cómo Ellos van interactuando Con vos Ellos van interactuando Con vos Y lo importante Que es Que aquellos Que están del otro lado Vayan mandando Mensajes de texto Ya sea A los primeros contactos Que tenemos en el programa O en este caso A vos Eduardo Si es que también Lo tenés habilitado Para recibir Me parece interesante Me parece interesante Marcarle eso A modo de decir De seguir interactuando Con la gente Y ver situaciones Que le hayan pasado Porque también A partir de esas Situaciones ocasionales Es que podemos Dejar en claro Algo para los demás Seguro Martín Sí, seguro Seguro Martín Sí, seguro No, con respecto A lo que decía Reuters Lo escuchaba Con respecto Al tema Con respecto Al tema De la documenta Que yo creo Que una de las cuestiones Para ponernos Que nos podríamos poner Más firmes Por decirlo De alguna manera Ya hay algo escrito Y está escrito En el reglamento De que si el jugador Un jugador Se da cuenta Que el otro No está en condiciones De jugar Puede pedir O debe pedir Que se le dé La partida Como ganada Y lo tienen que hacer Y si este No lo hiciera Puede hasta perder Los puntos también Por eso está escrito En el reglamento Que tenemos que hacer Exigir El cumplimiento De la vestimenta Reglamentaria O sea que No es solamente El culpable Que viene Con una vestimenta Que no es la La que corresponde Sino también El que no dice nada Y acepta jugar La partida De la misma manera O sea que esa parte Está escrita O sea Tendríamos que Lo único Ser más escrito Y hacerla Respetar Por decir De alguna manera Pero bueno Eso ya está escrito Y bueno Es una decisión Eso de De lo que es Federación Hacerlo De la raja tabla Me parece a mí Que con eso solo Ya estaríamos Justificando Esa parte Con respecto A los mensajes Que llegan Martín Está bueno Que se sumen Porque todos Tenemos alguna duda Entonces está bueno Que las manden A las preguntas No me quiero olvidar De una que hicieron Hace Si no fue ayer Fue antes de ayer Que consultaba Un amigo de Entre Ríos En qué momento Se considera Que la bola Está fuera del billar Porque muchas veces La bola salta Y toca la banda La parte de arriba De la banda Y según lo que dice El reglamento La bola se considera Que está afuera Cuando toca la madera La madera Perfecto Si no toca Si no toca La madera La bola No se Porque hay muchas veces Que puede hacer un salto Y quedarse sobre la banda Y no tocar la madera Bueno Por lo que dice El reglamento El reglamento Habla de si toca El marco De la mesa O no Consideró Que se refiere A la madera Entonces Si la bola Salta Y se cae Por supuesto Que ya sabemos Que es una infracción Pero en realidad Se considera Que está fuera Del billar Cuando toca la madera Cuando salta Y toca la madera Bien Bien Bárbaro Bárbaro Bueno Raúl No se si te queda Alguna pregunta Para Eduardo Si no avanzamos Nos queda todavía Pendiente La nota Con Fernando Moscatelli Que va a ser Una buena oportunidad Para ponerla ahora Y no se si vamos A llegar A esa nota Que teníamos Guardada Con imágenes Con Amado Jador Así que No se si Raúl Querés hacerle Alguna consulta Si no seguimos avanzando No Yo por ahora Por hoy Estamos A veces que No tengo No ocurre nada En este momento No se te ocurre nada En este momento Bien Perfecto Bueno Eduardo Si te parece No sé si te quedó algo Si no Seguimos mañana O pasado No Martín Vamos a seguir Para mañana O pasado Cuando vos necesites O quieras No hay ningún problema Más adelante Vamos a tocar Un poquito La postura Que me han consultado Algunos Unos días atrás De que necesitan O como manejarse Como deben manejarse Los clubes Para pedir un torneo A la federación Y que necesitan tener Para organizar Un torneo oficial Que necesitan Que no necesitan tener Bueno Todas esas cositas Que por ahí Está bueno Que por ahí Algún dirigente Que está escuchando Que necesita saber Y estaría bueno Aclarárselo Muchos ya lo sabemos Pero bueno Estaría bueno Hacer una aclaración Sobre eso Así que bueno Martín Aprovecho para saludarlos Y repito lo mismo De todos los días Por favor Quedémonos adentro Y cuidémonos Un abrazo grande Para todos Un abrazo grande Chao Eduardo Bueno Muy bien Eduardo Cortés Con nosotros Creo que llegó la hora Raúl De darle lugar A esta nota Que teníamos pendiente ¿No? El segundo tramo De la nota Con Con Este chico Fernando Moscatelli Interesante Apelando a la paciencia De la gente Del otro lado Porque hay una pequeña Retroalimentación En el audio Pero creo que Si se pone bajito Si no se Se pone un volumen Tan amplio Creo que se puede entender Me parece Una lástima No poder aprovechar La nota Porque es muy rica Así que bueno Vamos a apelar A los que están Del otro lado Que tengan un poquito De paciencia En algún tramo Pero me parece Me parece interesante A modo de cerrar ¿No? Para que no quede en el aire Una charla tan rica Que pedimos la posibilidad De grabar el otro día Y que No lo pudimos sacar en vivo Fue la primera vez Que grabamos una nota A modo de que Fernando se acuesta Muy temprano En Italia O por lo menos A una hora razonable A la hora 21 Y bueno Muy tarde Para Con el cambio horario A lo que es Argentina Así que Si te parece Compartimos esa nota A ver que sale Si me parece muy bien Porque quedo pendiente Y hay que darle Un cierre Muy interesante Muy interesante Perfecto Escuchamos a Fernando Moscatell En una nota Que hacíamos en esta semana El segundo tramo Sería la nota A este jugador De Casilda Radicado en Italia El villar Y la sala Y el ambiente Y todo ese Sí, sí, sí Yo me acuerdo siempre De los primeros Del primer año Sobre todo Que estaba en el sur Solo Sin conocer a nadie Si mis familias Fueron muy duros Pero yo tenía Yo tenía en claro Lo que tenía que sufrir Porque ya Ya lo tenía en mente De los consejos Que me habían dado Y todo Para llegar A lo que tengo ahora Digamos Nunca se sabe ¿No? Pero bueno En ese momento Yo lo tenía bien claro Así que seguí por mi camino Fue todo muy difícil En ese momento Porque en el sur Como ustedes bien saben No es lo mismo que el norte Es mucho más difícil En ese momento Por suerte Se hace un torneo Una BTP En la Agrópolis Y ahí conozco a Carolo Que ya lo había visto En el Mundial Pero ahí empezamos A hablar Todo bien Le conté Si mi situación Como era Y bueno Las cosas no estaban tan bien Había poco trabajo Ahí donde estaba yo Unos meses después 2009 2010 No me acuerdo bien exactamente Pero un año después De que yo llegué a Italia Me vuelve a contactar Daniel Carolo Me llama Y me dice Fer Te querés venir para el norte Él estaba en Rimini En ese momento Todavía no estaba en el norte Me dice Si te querés venir para el norte Está Alfredo Filia Él estaba en Rimini En Bérgamo Que tiene una sala billar Y está necesitando la persona Si te querés venir para el norte Está Alfredo Filia Cuando me lo dijo No lo pensé No lo pensé No lo pensé Dos veces Así que bueno Ese fue Ese fue mi cambio Mi cambio total Porque ahí estuve Hice un periodo de un mes En la casa de Gustavo Longo Y iba prácticamente Me iba a entrenar con Daniel En Rimini Que estaba con ellos dos Y iba a hacer una paréntesis Acá y agradecer A Gustavo Longo Y a Daniel López Que con Daniel todavía nos vemos Nos hablamos Porque ahora Por esa casualidad Estamos muy cerca Él está en Rimini Yo estoy en Bérgamo Pero también ha gustado Porque en ese momento Me dio una mano muy grande Si no hubiese sido por ello Yo no creo Que estuve sin Italia En este momento Porque la verdad No creo que nadie No tenía un tacto ni nada Yo no creo que Estuve agradecido con ello Estuve prácticamente un mes Ahí en la casa con ellos Y después bueno Me fui para Me vine para Para el norte Para Bérgamo Cuando me esperaban Alfredo y Juan Filia Y Nicolás Estaba en el lado En ese momento Así que También nos veíamos poco Pero Alfredo y Juan Filia Tenían la sala en Bérgamo En ese momento Así que Ahí fue Ahí fue Donde empecé Mi carrera En Bérgamo En ese momento Así que Ahí fue Ahí fue Donde empecé Mi carrera A cambiar Bien, bien, bien Bueno Y qué importante No haber tenido Ese espaldarazo En esos momentos Porque quizás Uno piensa que Por ahí El primer año Bueno Uno lo sufre Lo padece Pero está decidido A quedarse Pero después Cuando empieza Otro periodo Exactamente 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 Porque Como bien decís Al principio Te aguantas todo Porque vos Tenés en mente Lo que haces Después Cuando empieza A pasar el tiempo Y ves que Todo se hace Muy difícil Bueno Empezás a dudar Empezás a llamar A la familia Qué hacemos Qué no hacemos En ese momento La verdad Que me fue muy bien Tuve mucha suerte Ese cruce en mi camino Caró Lo gustaba Como les estoy contando Porque Porque me dieron La fuerza Para seguir acá en Italia Y para andar Y para seguir adelante También Después Obviamente Le debo todo A Alfredo Alfredo Filia Y a Juan Que en ese momento Me apoyaron Me acogieron Como Como uno más De la familia Me apoyaron Estuve 6, 7, 8 años Creo con ellos Como uno más De la familia Y estoy muy agradecido Muy agradecido A la familia Filia 8 años Creo con ellos La verdad Que le estoy muy agradecido Muy agradecido A la familia Filia Bien Y después Tuviste En qué momento Te cruzas Seguramente Con Néstor Gómez Tuviste la posibilidad Te vimos Que formaste pareja En algún equipo Jugaron de compañeros En algún evento Bueno, para mí Fue todo una ¿Cómo fue Encontrarte Con el gran maestro? Una situación especial Porque Desde que empezamos A jugar Obviamente Quien nos sueña Conocer Al nene O Al cabezón Los Juices Por toda nuestra Figura La verdad Que fue muy especial Estaba muy nervioso Me acuerdo Que lo vi En ese BTP Que en el sur Lo conocí A él Conocí a Camilo Que recién empezaba A jugar La verdad Que una sorpresa Muy linda Después No, no No, lamentablemente Ellos vivían En el sur Yo me transferí Al norte Así que Nos veíamos Pocos Solamente En los BTP En las pruebas De campeonato italiano Así que Nos veíamos Pocos Estuvimos siempre Buena relación Y en el 2017 Nos encontramos Una buena relación En el campeonato italiano Y Camilo Y Camilo Me llama Y me dice ¿Querés jugar El de pareja? Porque ellos Venían de ganar Dos seguidos De pareja Pero como Camilo Había pasado de categoría No podían volver A formar la pareja Entonces Camilo Me llama Y me dice ¿Querés formar la pareja? Conmigo Con tu papá Bueno La verdad que yo estaba Muy orgulloso En ese momento Obviamente Dije que sí Y un mes antes Decidimos que yo Jugaba con el Nene Y que él jugaba Con Bill Full Que el Camilo Juega con Bill Full Con un jugador máster De acá de Italia Así que bueno En ese momento Muy contento Vimos a jugar O sea En ese momento Los jugadores De bastante experiencia Un montón de ganas Un montón de torneos Encima Pero en ese momento Sentí como Como que se me salía Todo afuera En ese momento Fue muy difícil Para mí Porque estar jugando Con una leyenda Uno de los más grandes Jugadores de toda la historia La verdad que los primeros Dos partidos Digamos Fueron muy difíciles Desde la final de zona Que ganamos Clasificamos Y me dice Bueno Bueno Nene Me decía Bueno Nene Tranquilo Que ya pasamos Me decía Después nos fue bastante bien Llegamos a cuarto de final Y me decía Bueno Nene En ese momento Que después perdió En la final Creo Y Camilo Después perdió En la final Con Monterreal Y me parece Monterreal y Fortuna Sí Monterreal y Fortuna Claro Así que la verdad Que Con Monterreal In Fortuna Sí Monterreal y Fortuna Claro Fernando Aprovecho y te interrumpo A copia De pareja Ese nivel Ese tipo de torneos ¿No? Los copi Copi No sé cómo es O copi A copia De pareja Ese torneo Es por los jugadores Que lo representan Si bien no son Los más altos Y ahora Desde hace un par de años Pueden jugarlo todos Hasta los primeros ocho De dos años para atrás No podían jugar Los primeros ocho Y estaba la Podía formar Un profesional Y un nacional Con categoría máster O sea que dos De la misma categoría Nacional y profesional No podían encontrarse Digamos que no se formarían Parejas súper fuertes Pero Hay que Aclarar que la categoría máster Era una categoría Muy fuerte también Jugadores como Marcolín Manone Monterreal In Fortuna Estaban en esa categoría En ese momento Así que Se formaban Grandes parejas ¿No es cierto? Monterreal In Fortuna Estaban en esa categoría En ese momento Así que Se formaban Grandes parejas ¿No es cierto? Aprovecho porque está Raúl Compañucci Está en Sastre En Santa Fe Así que Raúl seguramente Te está escuchando Y también te quiere saludar Raúl ¿Lo estás escuchando? Sí ¿A Fernando? Estaba escuchando Medio cortadito Que Sí Me decías Sí Estaba escuchando Medio cortadito Que Sí Me decías Bueno No, nada Nos está contando Un poco Seguramente Agarraste el hilo De la conversación De cómo fueron Los inicios Cómo llegó Fernando A Italia Los momentos Los primeros momentos En el viejo continente Y bueno Y cómo se fue Mezclando con los argentinos Hablaba de Longo Hablaba de López Hablaba de la familia Filia Y también De Néstor Gómez Y Camilo Todos Todos Él hace referencia Que de alguna manera Sí Sí Toda esa parte La estuve escuchando Yo te quería preguntar Fernando Un poco Con respecto Siempre a la Porque yo tengo Una columna Acá en el programa ¿Viste? Y bueno Siempre tengo que hacer Preguntas Con respecto A lo que me compete Cuando vos llegás A Italia Digamos Te decidiste Dedicar plenamente A esta actividad Estuviste Contaste Que estuviste Entrenando Te dio consejos Walter Y todo eso Pero Supongo Que has llegado A Italia Y has visto El nivel De los jugadores El nivel De entrenamiento Y toda esa Esa situación Entonces Cuando vos ves eso La pregunta sería La siguiente Cuando vos viste eso ¿Cuál fue Tu rutina De entrenamiento? ¿Cómo Iniciaste El entrenamiento? ¿De qué manera Lo encaraste? Con el aprendizaje Y toda esa historia Bueno Hola Hola Raúl Hola Raúl Bueno Sí Es exactamente Como decís Yo cuando Cuando fui De Italia Fui Cuando me fui a Italia Con algunos consejos De Walter De bueno De mis amigos Cuando llegué a Italia Y vi la primera cosa Que me sorprendió De mis amigos El nivel Tan alto De los jugadores Que nosotros no conocemos Porque ahora Un poco más Por YouTube Y por todos Los torneos Que están pasando Pero hace 8 9 10 años Cuando se acuerdan Ustedes Que todavía No veíamos Tanto Veíamos Poquísimas cosas No conocíamos No conocíamos No conocíamos Los primeros 10 jugadores De Italia Digamos No conocíamos Los segundos Digamos 30 Y los terceros 200 jugadores La cosa Que más me sorprendió En ese momento En ese momento Que difícil Va a ser esto Es ver esos 200 jugadores Detrás De los primeros 50 Digamos Muy alto El nivel Y están Ahora más de todo En los últimos 2-3 años Muy cerca De los primeros Por eso Por eso Están difíciles Bueno En ese momento Había Una diferencia Un poco más grande Entre los primeros 20 30 Con los otros Ahora se emparejó Mucho más Pero como vos decís Yo empecé Mi entrenamiento Cuando llegué Al norte A Bérgamo Y la primera cosa Que empecé A hacer Es preguntar Preguntar mucho Informarme Sobre teorías Porque Lo tuyo Realmente es admirable En cuanto a La vigencia Porque Podemos decir Cuantos años tenés Bueno El 27 de agosto Cumplí 77 77 años Y seguís jugando Sigo jugando Y estoy En la categoría Digamos De los Máster Que ya llevo Varios años Porque yo he sido Campeón argentino A 5 oportunidades 3 veces Campeón sudamericano Subcampeón del mundo Y debo ser Uno de los Campeón de campeones Internacionales Varias veces Debo ser uno de los Pocos Santafecinos Que quedamos Vigentes Todavía Vos sabés que Estaba pensando Y hay una foto Por allí Que Es todo un testimonio ¿No? Del año 67 Es la fotografía Que Que has traído Una foto Del 67 En donde a vos Te están dando Una Una medalla Me dan la medalla De oro Al mejor deportista Del año Y no se la dan A Monzón Ahí está Monzón Brusa Y Marcial Franco A ver si podemos Ver la foto Chicos De esa oportunidad Cuando Ahí está Ahí está Muchas gracias Entonces ¿Dónde dice esa foto? Esta foto Es en Ustedí Calle Junín Y Belgrano En el año 1967 Nos hicieron una comida Para entregar La medalla De oro Al mejor deportista Del año Y la íbamos a dirimir Entre Monzón y yo Y alguien decía Que había que dárselo A Monzón Y entonces El señor Liberto Osuna Y Raúl Usín Que eran dos periodistas Yo diría Yo diría Sin desmenecer a nadie De mucha Mergadura En su momento Dijeron no Monzón no La medalla de oro Se la lleva el señor Jador Porque Monzón Es campeón argentino Que termina de ganarle A un tal Fernández Y Jador Es campeón sudamericano Y campeón argentino Entonces no hay ninguna duda Después vino todo Lo que vino de Monzón Eso es al mar Y en ese momento El negro Empezó a zapatear un poquito Porque no se Fija que se le iban a dar Y se levantó A Mica de Gruza Y me dice Jador La medalla de oro Está muy bien merecida Y yo lo felicito Mirá estoy seguro Que si Amilcar Nos está viendo Se deba acordar Con seguridad Con seguridad Porque está También En cuanto a Su lucidez Amilcar Sí señor Somos muy amigos Amado ¿Cómo fue aquel comienzo tuyo? Bueno ¿Cuántos años tenías Cuando empezás a jugar El comienzo mío fue Prematuro Digamos Porque yo tendría 10, 12 años Y en aquella época Que ahí tengo agendado Había más de 110 cafés con billar En la ciudad de Santa Fe Claro Era otra Santa Fe Entonces Era un romanticismo del billar Donde la gente Era un culto Ir al café A jugar un partidito al billar Tomarse un cafecito Era un desahogo Para la gente Y iba a mucha concurrencia Entonces en ese interín Andaba en los bares Porque mi padre Tenía una agencia de lotería Claro Y yo salía con los billetitos Y entonces había jugado La gente Y yo me arrimaba Y me viajaba Y jugaba Y teniendo 13 años Agarré el taco Para jugar Y los japoneses De la plaza de España Ajá Como los menores No podían jugar nada Me corrían Y yo volví a insistir Me gustaba Tenía pasión Y a los 17 años Ya le ganaba todo en Santa Fe Yo fui campeón de Santa Fe Sino 19 años seguidos Claro Este Y bueno Incursioné En una zona En una zona Santa Fe Donde estaban los grandes En el año 1956 Y debutando la gané Y fui al campeonato argentino Y debutando salí tercero Después salí cuarto Y eso fue en el 56 Y en el 60 me consagro Campeón argentino Por primera vez Y después 61 64 65 67 Etcétera ¿Y en qué momento Llega la posibilidad De jugar un mundial? El mundial Llega la posibilidad De jugar el primer campeonato mundial En el año 1964 Yo soy campeón argentino Y tengo que viajar a Italia Ajá Entonces Ya tenía Digamos el pasaje Para ir Y Y un 20 días antes O 15 días antes Llega un mensaje Un Digamos un telegrama Donde se suspende el viaje Porque en Florencia En el año 1964 Hubo un barremoto Entonces se postergó Y me quedé Sin el viaje a Italia Y al año siguiente Deciden hacer El campeonato argentino El campeonato mundial De la ciudad de Santa Fe Por intermedio Señor Paglié Aldo Tecio Que era el gobernador Y entonces Bueno y teniendo en cuenta Tu figura Lo hacen precisamente Para que lo Ellos pensaban Que lo hacen Para que lo ganara yo Y acá Acá viene el asunto En ese interín El señor Tecio Dona un millón de pesos Para llevar a cabo El campeonato mundial Que iban a participar Por el continente europeo Italia Y por el continente americano Uruguay Y Argentina Y bueno Y previo a eso El señor Normando Guaglio Que ustedes recuerdan Que tenía Sí señor Que tenía una casa De no sé qué En el centro Artefacto del hogar Me pide viajar Con él a Rosario Porque el señor Tecio Atendía en la jefatura De Rosario Y yo no quería ir Porque quería Conocerme personalmente Y le van a entregar El cheque Por un millón de pesos Y yo no quería ir Entonces me obligan a ir Acá viene el asunto Y tengo un accidente Desgraciado Al estacionar el auto Señor Guaglio Yo bajo Negligentemente De la parte de la calle Al abrir la puerta Un chico con una moto Una motoneta Rosa la puerta Y Golpea la puerta Y Y Y Y la moto La motoneta Queda a la par De un camión Escañabavi Con tan mala suerte Que rebala Y cae abajo de la rueda Y lo mata El camión Y al mes siguiente Es ese mundial Yo no lo quería jugar Yo no lo quería jugar Estaba anímicamente mal Tuve un trauma Como de 10 años Para sacármelo Y entonces Me obligan a jugar Y Y ahí gana El señor Manuel Horacio Gómez Al cual Le tengo Un afecto muy grande Y vos sos subcampeón ahí No, no fui subcampeón Ahí Tuve una actuación Muy magra Porque eran 10 jugadores Y alrededor Salí 7 Y al año siguiente Salí Subcampeón Muy bien amigos Ahí escuchábamos La nota A Fernando Moscatelli También A Amado Jador Y tenemos un audio Para compartir Que nos acercó El amigo Leopoldo Sebastián Marcos Acerca De un dato Particular En lo que hace referencia Al primer campeonato Del mundo Desarrollado En Santa Fe En el año 1965 Y tiene que ver Con esas imágenes Con esa grilla final Que estamos posteando Escuchamos Al amigo Santafecino Haciendo referencia Amado Amado Jador Hola Martín Hola muchachos Les quiero contar Una historia De trasfondo Que tiene que ver Con el mundial El primer mundial De Cacín De 1965 Corría el año 1964 Jador Desde el año 59 Reinaba En el Villar Nacional Y Rioplatense Ante esta situación Se inicia una gestión Para hacer el primer mundial En el círculo italiano De la ciudad de Santa Fe En el año 1965 Era Como quien dice Un mundial hecho Para Jador Para que lo gane Jador Sin menospreciar A los grandes jugadores Que participaban Una mañana Le comunican a Jador Que debía ir a Rosario A muchísimas detalles Y a reunirse Con el gobernador Del momento Que era el señor Aldo Tecio Amado Era un hombre Muy intuitivo Haberse explicado Testarudo Tenía una especie De sexto sentido Para algunas cosas Y no quería ir Y no quería ir Y no quería ir Además de eso No quería ir Para no incumplir Con sus tareas De fichero En el círculo italiano Y quinielero También Que era otra De sus actividades Ante la insistencia De parte De la dirigencia De Santa Fe Parten En auto Particular Llegan a la oficina Del señor Gobernador Tecio Estacionan Y al abrir La puerta El señor Amado Jador Tiene la mala suerte De un ciclista Choca Contra la puerta Se accidenta Gravemente Y luego muere Eso lo dejó Marcadísimo Es más De grande Él lo contaba Y todavía Se lo notaba Afectado Bueno Lo marcó De tal manera A punto De no querer Disputar el mundial El cual Terminó jugando Solo Por insistencia De De la parte Dirigencial Miren lo afectado Que habrá estado Que solo ganó Sus últimos Tres partidos De ese mundial Bueno Ese campeonato Lo termina ganando Manuel Horacio Gómez Le decían el nene También Dotado De una tacada Exquisita Y miren La curiosidad Gómez Había clasificado Por la plaza local La final Se la ganó Nada más Y nada menos Que a la biblia Del villar El uruguayo Anselmo Berrondo En un partidazo Un partidazo Y lo digo Por todos Los que me han comentado Y mi padre Estaba presente Y lo vio Este Luego Jador Se sobrepuso A toda esta situación Y lo quebrado Que estaba Más nunca Pudo ganar Un mundial Fue cuatro veces Campeón argentino Individual Una vez Campeón argentino Por parejas Junto con Omar Maximino Tres veces Campeón Reoplatense Diecisiete veces Ininterrumpidas Campeón Zonal Santafecino Y bueno Un sinfín de torneos Más En su haber Simplemente Quería contarles Esta curiosidad Del primer mundial De la disciplina Que tanto queremos Y bueno También Aconte ahí El cuadro Original Con las posiciones Del primer mundial Una foto Del campeón Y demás Que seguramente Martín Y los muchachos De la última Vola TV Se encargarán De De mostrarles Y de publicar Un abrazo Y un gusto Como siempre Estar en contacto Con ustedes Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Amado Bueno Quiero agradecerle Que haya aceptado Nuestra invitación Para En un ratito Nada más Vamos a hacer La próxima llamada Ya para hablar Con Guillermo Ojea A ver Si nos ponemos Estamos en contacto Con Guillermo Ojea Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si dialogamos Con Guillermo Ojea ¿Cómo estás Guillermo? ¿Charlamos un poquito? ¿Charlamos un poquito? Bueno Ya tenemos contacto Con Guillermo Ojea Licenciado en psicología Vamos armando El graph Correspondiente Para charlar con Con El psicólogo deportivo A ver A ver A ver A ver Vamos situándonos Ya estamos Guillermo Dame un segundito Si Martín Ningún problema Dame un segundito Estamos situando acá Ahí estamos Ahí estamos Bien 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 Ahí estamos Perfecto Bueno Guillermo Estamos en un minutito Y ya Te dejo Con la gente 19.37 minutos 19.37 minutos Y ya estamos Con el licenciado Guillermo Ojea Bueno Guillermo ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches San Martín Bueno hoy venimos Un poquito complicado Con todo ¿Eh? Transitando la cuarentena Como todos Transitando la cuarentena Como todos Bien No nada Algunos problemas técnicos Viste con el audio Habitualmente Que suelen pasar A modo de que hay que ir gestionando Todo Viste a la vez Y cada Sí, 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 sí Cada Muchas cosas al mismo tiempo Claro Por ahí viste Uno se va dispersando Y cada nota Necesita de un audio en particular De una imagen También definida Así que nada Ahí ya te tenemos Y bueno Ya estamos Como para poder charlar con vos Bueno Habíamos hablado muchas cosas Siempre me resulta interesante Poder ponerte Un video También para acompañar De eso que hemos descargado Acá lo tengo Mirá Ya lo tengo acá Lo cambio por esa imagen Y nos metemos en el video ese A modo de De poder También Mostrar alguna imagen Que haga referencia A la temática Que vos abordás Ahí está Listo Bárbaro Ahora sí Guillermo Ya estamos Bueno Qué temática Porque hemos abordado Diferentes áreas De esta disciplina En todo este tiempo Los jugadores Han remarcado Diferentes situaciones Ayer nos asombrábamos Cuando vos definías Que No solamente A los jugadores De las bajas categorías Le suceden cosas Sino también A los que están En la alta competencia Y hoy hablábamos Con Carlos Coria Un jugador Que había sido Tres veces campeón argentino Siempre estaba Peñando ahí arriba Y le tocó Dos o tres años Que no pasaba La zona En los cruces Evidentemente Él hablaba De los problemas Familiares Los problemas Personales Que se volcaban En la mesa Pero qué difícil Se hace Cuando uno Está Empantanado Por decirlo así De alguna manera En estas problemáticas Qué difícil Se le hace salir Y el caso De este jugador Fue notable Porque uno veía Que tenía condiciones Y sin embargo No podía pasar Los primeros obstáculos De una competencia Exacto La atribución Que él hacía A cuestiones Por ahí De índole Personal Y como muchas veces Ciertas cuestiones De índole personal También pueden afectar El rendimiento Desportivo Claro 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 Bueno Y pensaba En base a eso Y al análisis Que vos hacías En el día de ayer Qué bien que marcabas Yo me quedaba enganchado Luego Escuchando el programa Y una de las cosas Que marcabas Y que hablábamos Es esto Que es tan recurrente En el Villar La liga Cómo me ligó lo otro Perdí porque me ligó lo otro Lo tratábamos ayer Hablo también Y recordando Temáticas Que has abordado Lo del flow Por ejemplo Ese estado Donde uno se siente Arriba de la mesa El competidor Se siente En este caso En el Villar Que está En un momento Donde todo le está saliendo Que está fluyendo Y cuántas Cuántas áreas Cuántas vertientes Cuántas situaciones Que se producen Arriba de una mesa De Villar Que seguramente Te ha tocado abordar En otras disciplinas Haciendo Analogías Con competidores Exactamente Sí El estado De flow Que hablamos siempre Es un estado Especial ¿No? De como Se define Muchas veces Como un estado Alterado de conciencia En el buen sentido De la palabra ¿No? En el cual Vos sentís Que te sale todo Si estás En esa frecuencia Bueno En un día Bueno A seguir por ese canal ¿No? Y Por ahí No No Recurrir Mucho Al aspecto Mental Sino Dejarse llevar Bien 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 Ahí Por la sensación Porque la sensación Por ahí Un poco La que manda Ahí ¿No? El jugador Siente como Se siente Con muy buenas Sensaciones Con un muy buen Nivel de concentración Y bueno Cuando la sensación Manda Hay que responder A la sensación ¿No? O sea La sensación positiva La buena La cual Sentimos que Que todo fluye Y que todo Sale Correctamente Y haciendo referencia A A los competidores También me quedó Algo dando vuelta Y que De alguna manera Revertiste la forma De pensar De De algunos jugadores Cuando Cuando Se situaban Ante un adversario O ante una situación Desde competencia Algunos pensaban Que solamente Tenían que evaluar Su juego Y la mesa Y otros Pensaban De que había Que analizar Al rival ¿No? Ir estudiándolo Sus comportamientos Sí, seguramente Bueno Yo creo que Ahí Cuando lo dijo Gustavo Sito Lo dijo muy claramente ¿No? El análisis Del rival Es importantísimo Porque te da Te da Ideas Acerca de cómo Jugar ¿No? Y de cómo Jugarle Y en qué Momentos Quizás Uno tiene que ser Más Más Estratégico Desplegar mejor Su juego Él Lo Lo evidenciaba Muy bien En sus Comentarios En primer lugar Bueno Saber a lo que Uno juega ¿No? O sea Tener un plan Definido Saberle El juego Otra de las Cuestiones Que también Hablamos ¿No? No solamente Pegarle A la bola Con el taco Sino saber A qué se juega Bueno Ahí ustedes Dan como Muchos recursos Para que los Jugadores Aprendan ¿No? Para que tengan Herramientas Para tomar Decisiones Y en la medida Que uno Tiene ya Decisiones Predeterminadas Ante determinadas Circunstancias Más Obviamente Hay jugadas Que salen Producto De De la espontaneidad Y del carácter Natural De cada uno ¿No? La improvisación También está en juego ¿No? No es todo Un juego Altamente Planificado En su toma De decisiones Sino también Una buena Improvisación También es Una buena Salida ¿No? Entonces Siempre hablamos De Bueno Combinar Ambas Cosas ¿No? O sea La capacidad De improvisar Y la capacidad También De Tener Planificadas Jugadas ¿No? De antemano Entonces Nuestro proceso De toma De decisiones Como jugadores Va a estar Alimentado Por así decir Por Un montón De Cosas Que se fueron Leyendo Que se fueron Aprendiendo Que se fueron Estudiando O sea Que el repertorio Es mucho más Enriquecedor ¿No? Bueno Ahí mirá Ya está Ya está Con nosotros Raúl Compañucci Te lo voy a situar Así Lo podés Tener Ahí Lo sumamos A la charla A Raúl A ver Si Si me Escucha Raúl Perfecto Perfecto Sumate Si querés Con video Así ya Bueno Ya lo tenés También al licenciado Guillermo Quea Así que aprovechá Si querés Saludarlo Buenas noches Raúl ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Estaba medio perdido Pero bueno Volvimos No 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 tuve La suerte De escuchar La charla Martín Así que Vas a tener Que seguir vos Si No No Estuvimos Un poquito Haciendo un recuento De lo que venía charlando Del flow Del adversario ¿No? De esto De siempre Ser recurrente En Excusar Excusar O darle El valor A la derrota En la suerte Al rival ¿No? Y bueno Muchas cuestiones Que venimos trabajando En todo este tiempo Y yo también Arranqué la conversación Haciendo referencia A Carlos Coria Que vos sabés bien Que tuvo Una seguidilla Durante mucho tiempo De ser jugador Top 10 Ganar Varios Campeonatos Argentinos Y después Caer En un pozo Depresivo De lo deportivo Que no podía pasar Una zona En una competencia Sí Sí No Sí Le costó mucho A Carlos Sí Evidentemente Era una cuestión Psicológica Cuando vos Te agarras La desconfianza Como dice siempre Perdés la confianza Y Carlos Yo lo viví Toda esa época Porque yo jugaba Bien Estaba en el Top 10 Ahí Y bueno Carlos Sí No podía subir A máster Que era Su meta Volver Regresar A máster Porque Prácticamente Estuvo Siempre En máster Y le costó Le costó Un par de años Le costó Mucho Le costó Mucho Pero claro Había perdido La confianza No hay nada Que hacer Había perdido La confianza Totalmente Bueno Eso era un poco Lo que veníamos Charlando Con Guillermo Como un jugador Que Bueno Y también Como los jugadores De abajo Muchas veces Piensen Que esos problemas Que abordan Solamente a uno A los de las categorías Más bajas También lo sufre La gente de arriba Raúl Vos Durante mucho tiempo Has estado Y sos parte De ese grupo Selecto De jugadores Destacados Y bueno Y muchas veces Has vivido Y vos sabes bien Tanto vos Como lo has visto Seguramente En tus rivales Esas problemas Esas problemáticas Que tienen Que parece Que nosotros Los de abajo Pensamos que son Solamente Propias De Las categorías Bajas No No Si No Todo el mundo Todo el mundo Es como Como dice Por ahí El profe El profe Guillermo Ese tipo De situaciones Creo que La única diferencia Lo ha explicado bien Es que Por ahí El jugador Que ya tiene Más experiencia Que juega En unos niveles Muy altos Lo controla mejor Ese tipo De situaciones Pero claro Pero Compitiendo Entre sus pares Sucede lo mismo Que en cualquier Categoría Está el que Lo soporta más El que lo soporta menos El que Aguanta más El bajón El que Bueno Se levanta Más rápido De las adversidades Yo creo que Por lo menos Es la situación Que me tocó Vivir a mí Pero yo lo viví En las dos O tres categorías Que estuve Fue lo mismo En ese sentido Guillermo Bueno Era un poco eso Hoy te llamábamos Un poco Para hacer un recuento De todas estas cosas Que vamos viviendo Todos los días Sí, sí, sí Por supuesto Ahí Lo que Lo que señalaba Ahí bien Raúl Y un poco Lo que señalabas vos Son las cuestiones Relativas A lo que son La falta de confianza Atravesar periodos Donde se pierde La confianza En jugadores Por ahí Que recién se inician En jugadores expertos Entonces El tema es Cuál es el camino Para ir recuperándola De a poco Quizás con Con mayor preparación A veces Se pierde la confianza En los propios En los propios golpes Por así decir ¿No? En los propios En el caso particular De Villar En los propios Sí, sí En los propios golpes En la forma De la quear ¿No? Y bueno Se pierde La La confianza Que se venía teniendo Y bueno Y la idea es Que esos momentos También puedan ir Recuperándose ¿No? Claro A través De lo que es El logro De objetivos De ir mejorando ¿No? Quizás un jugador Que está atravesando Un periodo así No tiene que obsesionarse Con un resultado deportivo Sino ir mejorando Poco a poco ¿No? Ya con ir mejorando Sus golpes Ya Ya eso Podría ser Un Tapape inicial Como para Para la mejora A nivel de su confianza ¿No? Qué importante Guillermo Qué Qué difícil ¿No? Qué raro Que es el ser humano Y la cabeza ¿No? Porque Vos imaginate Que De solo pensar Este campeón Campeonazo Un jugador Extraordinario Llegar a tal situación De tener un par De torneos Y Raúl me va a ayudar Seguramente fueron varios Donde no podía pasar La zona Qué increíble ¿No? La mente ¿No? Cómo Cómo se bloquea O vaya a saber ¿No? Sí Seguramente Obviamente ¿No? Los jugadores Por ahí No No logran No logran Diferenciar Bien Qué Qué Lo que Les está sucediendo ¿No? Porque Vienen jugando Por ahí De una manera Con buena Confianza Y de repente Sienten que La van perdiendo Entonces Qué importante Es ir Detectando Ese tipo De situaciones E ir buscando Formas De De revertirlas ¿No? Generalmente Mediante Lo que serían Objetivos De mejora ¿No? Ir mejorando Quizás La calidad De los golpes Poco a poco No obsesionarse Con resultados Sino Con las mejoras ¿Sí? Ir entrenando Más Ir poniéndose Situaciones Difíciles En momentos De entrenamiento Y poder Superarlas O sea Ir buscando Ese tipo De alternativas ¿No? Por ejemplo Pienso Guillermo Te interrumpo Pienso Entrenar Por ejemplo Contra otro jugador En partidas A 60 tantos Darle al adversario La posibilidad De que se sume De entrada A 40 tantos Y uno se ponga A 20 Entonces Empezar a percibir Ese partido duro Donde no hay Margen a error A modo de entrenamiento Exacto Donde Por ahí Aunque sí Hay margen De error La idea Es ir Afrontando Esas situaciones Con desafío ¿No? Porque si lo vivimos Como que no hay Margen de error Quizás Por ahí Eso nos puede Atrapar más ¿No? Si no Es decir Bueno Voy Esta cantidad De tantos Abajo Bueno Ahora La cuestión Es ir Recuperándome ¿No? Ir Punto a punto Ir mejorando Ahí mi técnica ¿No? Ir Concentrándome Mejor Ir Tratando De sobrellevar Este obstáculo ¿No? Que se me está Presentando Y si yo lo voy Trabajando En lo que es El entrenamiento Evidentemente Después me va a ayudar Mucho Después de regalarlo A la competición Pero muchas veces Se suelen atravesar Esos periodos De falta de confianza ¿No? Donde el jugador No entiende muy bien Llevando a un determinado nivel ¿Por qué empieza a fallar De esa manera? ¿No? ¿Por qué no puede Superar ciertos obstáculos Que antes superaba Con facilidad? Como que ahora Se le hace Más difícil Raúl Y empiezan Como una especie De obsesiones ¿No? No puedo pasar Esta primera ronda ¿Qué me pasa? Empiezan como bloqueos mentales ¿No? Sí, sí Muchos años hace que jugás Muy tarde Hace muchos años que jugás Sí, bueno Pero no Sí, pero no es Una carrera Amplia Como todos esos jugadores Que jugaban toda la vida Yo tuve muchos años Sin jugar Así que sí Sí, pero se han visto Se han visto Muchos jugadores Muchos jugadores Que vos decís Que vos llegaste Que cuando me tocó Llegar a primera Y tenerlos allá arriba Y después decir Pucha Qué mal que están jugando Que siempre Bueno La zona Esos grandes jugadores La zona Las pasan Pero los cruces Caían en el primer cruce En el segundo cruce Y por años Así es